Bienvenidos a TS Novellon. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. AUGE. Goku protegió a Chichi y a Gohan detrás de él, y luego miró hacia la jungla. De repente, una enorme figura roja salió de ella. Se la llamó enorme porque medía al menos más de 10 metros de altura, lo que la convertía en un completo gigante. El rostro feroz se asemeja al de un demonio del infierno, lleno de un aura de violencia. Hay un par de cuernos demoníacos en la cabeza como un argali, sosteniendo una masa. ¿Es este un clan de demonios? ¿Cómo puede haber un clan de demonios aquí? Goku sálvame. Bulma quedó atrapada en manos del demonio en ese momento y se sintió bastante avergonzada. Los ojos de Goku se volvieron fríos y dio un paso adelante y cortó el brazo del demonio sin decir una palabra, salvando a Bulma. El demonio estaba furioso. No esperaba que Goku actuara con tanta decisión. Enfadado, le lanzó un golpe con el palo, pero este lo atrapó fácilmente con una mano. Estallido. La fuerza ni siquiera hizo que Goku retrocediera media pulgada. Eh. Imposible. El rostro del demonio cambió por la sorpresa, y no pudo ocultar su sorpresa cuando miró a Goku, que estaba a menos de sus rodillas frente a él. Tras dejar a Bulma en el suelo, Goku le hizo un gesto para que se alejara más, luego agarró la masa en la mano del demonio y un relámpago brilló. La palma impactante de todas las naciones. La fuerte corriente eléctrica estimuló los músculos y provocó espasmos musculares. El demonio no podía soltarse en absoluto. Goku levantó la masa en el aire y luego la estrelló contra el suelo. El suelo rugió y resultó gravemente herido en un instante. Puaj. Intentó levantarse con esfuerzo, pero un pie le pisó el pecho. El demonio gigante sintió una opresión en el pecho y no pudo levantarse de nuevo. Miró a Goku con sus grandes ojos, sin poder ocultar su horror. No me mates. No voy a... Puff. Bajo la fuerza de Goku, el demonio volvió a escupir una bocanada de sangre. Din. Derrota a los demonios de alto nivel, gana energía y aumenta tu cien mil. ¿De dónde eres? El demonio se volvió honesto ahora y dijo directamente. Reino demonio, Ian Moxin, no sabía que fuera tan fuerte, señor. Me voy ahora. ¿Aún quieres irte? Goku parecía frío y continuó preguntando. Viniste de la puerta del reino de los demonios, ¿verdad? ¿Dónde está Mira? Se esforzó mucho para pedirle a Meira que lo ayudara a convertir la estrella Shura detrás de la puerta del reino demonio en una sala de entrenamiento. Aunque fue un poco cruel, la raza demonio y el séptimo universo esencialmente no estaban en el mismo plano. Ni siquiera el dios de la destrucción puede suprimir por completo el reino de los demonios. Por lo tanto, la diferencia entre los dos sigue siendo muy grande. No importa cuántos demonios mate, no tienen ninguna carga psicológica. Es como si los demonios no tuvieran ninguna piedad con los humanos. Ella, ella no está muerta. Solo la derroté y le permití abrir la puerta al mundo de los demonios. Por favor. Goku no quería ensangrentarse demasiado frente a su esposa, por lo que selló directamente al demonio frente a él, luego encontró una calabaza del tesoro para ponerlo dentro. Cuando tuviera tiempo, iría a la puerta del mundo de los demonios para ver la situación. No había ido a la puerta del reino de los demonios durante el año pasado y no esperaba que un hombre fuerte dentro tomara la iniciativa de encontrarla. El demonio gigante que tienen frente a ellos no es muy fuerte, pero su fuerza es mayor que la de Mira. Tiene casi mil puntos de poder de combate. Ya es invencible en un planeta del nivel de la Tierra. Goku, ¿qué es este monstruo? Bulma y Kiki se acercaron, todavía un poco confundidas en este momento. Goku explicó, y al ver que ninguno de los dos tenía intención de salir de excursión, los envió de regreso a la montaña Baoshi, y luego fue solo a la puerta del reino de los demonios para averiguarlo. Vuelve pronto. Estará salvo. Después de tocar la cabeza de Gohan y abrazar a sus dos esposas, Goku voló. La puerta al mundo del diablo, estrella Shura. Cuando Goku encontró a Mira, ella estaba herida y se estaba recuperando de sus heridas. No solo eso, sino que la mayoría de los demonios poderosos que Mira ayudó a Goku a capturar de toda la trampa estelar Shura fueron asesinados. Goku no se sorprende por esto. Las reglas de supervivencia en el mundo demonio no son diferentes a las del séptimo universo. En la escala del universo, los diferentes planetas son civilizaciones diferentes. Mientras aparezca una existencia poderosa que pueda llegar a otros planetas, la invasión y la matanza son inevitables. Lo siento mucho, señor. Mira vio llegar a Goku y rápidamente se arrodilló en el suelo, un poco asustada. Levantarse. Agitó la mano y liberó al demonio. Ante la mirada conmocionada de Meira, señaló al demonio y preguntó. ¿Qué pasa con la estrella Yama? ¿Es más fuerte que la estrella Shura? Yama Star y Shura Star son muy cercanas. Originalmente, no había conflicto entre pozos y ríos, pero recientemente un poderoso rey demonio llegó y gobernó Ian Demon Star. En cuanto a él, Meila lo miró con una expresión complicada. El enorme demonio en el suelo, él es el antiguo oponente de Asura, Yama. Tiene una habilidad muy poderosa que puede duplicar su fuerza. Incluso a Asura le tiene miedo. Por supuesto, no vale la pena mencionarlo delante de usted, señor. Bueno. A Goku no le gustó el halago de Meira, frunció el seño y señaló a Yama en el suelo. Eso significa que es inútil, ¿verdad? Espera, espera. Después de escuchar esto, Yama miró la energía que se acumulaba gradualmente en la mano de Goku y rápidamente dijo. Yo, yo puedo ofrecerte todo, incluido todo sobre Yama Star, y toda la información sobre ese rey demonio, y jurarte lealtad. Vaya. Goku retiró la energía de su mano, caminó hacia el trono de Asura, se dio la vuelta y se sentó, puso una mano en su barbilla y dijo con una mirada fría en los ojos. Cuéntamelo. Este es su objetivo, un rey demonio, ¿qué tipo de fuerza tiene ese? ¿No puede estar al nivel de Freser? Aunque el mundo de los demonios es vasto, es solo el séptimo universo completo. ¿Cómo podría aparecer un Freser de cualquier rincón? En todo el séptimo universo, puede haber muchas personas que puedan alcanzar el nivel de Freser, pero con ese tipo de fuerza, siempre que no busque la muerte, puede ocupar por completo un universo y dominarlo. Aunque Freser se atrevió a reclamar directamente el título de emperador del universo y pudo hacerlo durante tanto tiempo, lo más importante fue que tenía gente que lo protegiera. Pero es innegable que ese tipo de fuerza no es común en todo el universo. Si tomamos los planetas del universo entero como una unidad, tal vez no exista tal existencia entre los miles de millones de planetas vivos. Sí, ese rey demonio es un cultivador demonio del rey da pura. Dino aquí debido a la agitación en el templo demonio. En términos de fuerza, probablemente esté en el nivel más bajo del rey demonio. ¿Qué significa el primer nivel del rey demonio? Goku golpeó sus dedos y frunció el ceño. Meira se hizo a un lado y explicó respetuosamente. Señor, el rey demonio básico es probablemente un demonio con un poder de combate de más de 10,000. El rey demonio intermedio es 10 veces más poderoso. Por analogía, un millón es un gran demonio. Por supuesto, si se trata de un demonio en el mundo de los demonios, la fuerza del maestro Andapura ya es impredecible. ¿Eso significa que el poder de combate de ese tipo está entre 10.000 y 100.000? No, es cierto. Para ser precisos, la última vez que alguien vio al maestro Moxiu actuar, debería haber sido con 80.000 de poder de combate. Después de que Ian Mo terminó de hablar, cerró la boca, preocupado de que si hablaba más, Goku lo mataría directamente. En ese momento Goku estaba sumido en sus pensamientos. Su propio panel de valores apareció en su mente. Anfitrión. San Goku. Linaje. Saiyan, guerrero de nivel inferior. Edad. 18. Ki, poder de combate. 21.206. Superpoder. Control de la gravedad, 20 veces la gravedad. Un año de descanso y recuperación no solo le permitió recuperar su potencial, sino también progresar constantemente en fuerza, superando la marca de los 20.000. Creo que Raditz, Vegeta y otros tendrán expresiones maravillosas cuando lleguen a la Tierra. El rey demonio llamado Moxiu tiene un poder de combate de 80.000. Este debería ser un valor preciso si no se tiene en cuenta la transformación. Pero esta fue la última vez que actuó. El rostro de Goku se ensombreció. ¿Cuándo fue la última vez? Señor, hace unos 13 años, ese maestro destruyó el planeta de otro enemigo. ¿Oms? No, señor Naro, ella también es un rey demonio. Se dice que su fuerza es igual a la del cultivador demonio, pero la fuerza del cultivador demonio aumentó repentinamente, por lo que ocupó ese planeta. Después de pensarlo un momento, Goku miró de repente a Yama. Este tipo nunca le dijo el motivo de su viaje a la Tierra. Había un problema. ¿Qué estás haciendo en la Tierra? El rostro de Ian Mo cambió levemente, pero aún temblaba y se postró en el suelo. Sí, fue el maestro Moxiu quien me pidió que encontrara un pasaje al universo fuera del mundo de los demonios, así que vine a buscar Asura, y luego descubrí que Asura tenía. ¿Estás saliendo del mundo de los demonios? El cultivador mágico quiere salir. Esto causará problemas. Entonces, ¿quiere ir a la Tierra? ¿Por qué? Continuó preguntando Goku. Si recordaba bien, parece que los demonios se debilitarían si entrarán en el universo humano. Aunque el debilitamiento no es mucho, ciertamente no puede ser el mismo que en el mundo de los demonios. Por lo tanto, si no hay ninguna razón especial, a los demonios no les gustaría entrar al universo normal. En ese momento, Meira intervino de repente. Señor, he escuchado un rumor de queda pura, el antiguo rey del mundo de los demonios, parece haber descubierto un tesoro que puede mejorar la fuerza, pero solo se puede usar en el mundo humano. ¿Eh? ¿Qué es eso? No lo sé, solo he oído hablar de ello. ¿Algo bueno que pueda mejorar tu fuerza? Frunciendo el seño, ¿qué es eso? Sin pensarlo demasiado, Goku sintió una sensación de urgencia en este momento. La fuerza del cultivador demonio era demasiado fuerte. No era imposible para él luchar contra él en poco tiempo, pero el precio era demasiado alto. Esto es entrar en la sala del tiempo espiritual y activar completamente tu potencial en un corto periodo de tiempo. De esta manera, su fuerza aumentará varias veces en un corto periodo de tiempo. Es suficiente luchar contra el cultivador demoníaco, pero en este caso, no sé cuánto tiempo le llevará a recuperar su potencial, sin mencionar que su potencial aún no ha alcanzado su punto máximo. Temo que el resultado de tal consumo sea que su camino se hará cada vez más estrecho. La ganancia supera la pérdida. Auge. De repente, un estallido de energía salió de su mano, matando a Yama directamente. Din. Mata al demonio Yama, gana energía y aumenta tu quien mil. El rostro de Meira estaba inexpresivo, como si no lo hubiera visto, pero a juzgar por la forma en que bajó las cejas para ocultarlo, probablemente no estaba tan tranquila por dentro. Goku se puso de pie y caminó hacia la puerta del reino de los demonios, no hay ninguna puerta del reino de los demonios aquí, y Yama nunca ha estado aquí. Antes de irse, una serie de rayos láser de energía mataron a todos los demonios que los rodeaban, dejando solo a Meira. Goku la miró levemente y dijo. Si el cultivador de demonios aún encuentra la puerta al mundo de los demonios, deberías saber qué hacer. Meira dudó por un momento, luego se inclinó levemente, entiendo. Por supuesto que no puede detener a un rey demonio, pero puede informar a Goku con anticipación. Si no lo hace, debe estar preparada para correr riesgos. Goku no quiere destruir la puerta del reino de los demonios. Esta sala de entrenamiento del reino de los demonios es muy importante para él. Si no estuviera en el reino de los demonios, sería difícil para Goku encontrar tantos hombres fuertes con buenas capacidades de combate en el universo para que pudiera acumular poder de combate. Si tuviera que encontrarlos, probablemente tendría que esperar a que la Legión de Freser llegara a su puerta. Aunque la aparición del cultivador de demonios es una amenaza para él ahora, siempre que sea el momento adecuado, la otra parte se convertirá en la piedra angular de su mejora en fuerza. Es una crisis pero también una oportunidad. Abandonando el mundo de los demonios, Goku voló hacia la montaña Baoshi. Pensaba en las próximas contramedidas que tomaría a lo largo del camino. Pensó que podría calmarse por un tiempo, pero no esperaba que la crisis llegara tan repentinamente. Como era de esperar, el mundo está lleno de peligros. Si quieres vivir una vida pacífica, debes tener suficiente fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza, más largo será el tiempo de paz. Los Saiyajin son conocidos como una raza luchadora, pero antes de la aparición de los Super Saiyajin, solo estaban por encima del promedio en fuerza en el universo y no estaban calificados para disfrutar de la paz. El clan de los demonios congelados es lo suficientemente fuerte, pero aún no es suficiente, pero tiene mucho tiempo para disfrutar, siempre y cuando no provoque algunos monstruos que no deberían ser provocados. Y la existencia que se encuentra en la cúspide del universo, el dios de la destrucción. Verus puede dormir durante cientos de años sin que nadie lo moleste. Mientras el universo siga existiendo, podrá disfrutar de todos los privilegios del universo entero para siempre. Esta es la pirámide del universo. La posición actual de Goku se va aclarando poco a poco, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero un día, subirá a la cima de la pirámide paso a paso, y griega. Estará por encima de ella. El tiempo vuela, han pasado cuatro años. En la montaña Baosi, una pequeña figura exploraba la jungla con curiosidad. Llevaba un sombrero con una esfera de dragón de cuatro estrellas en la cabeza. La cola detrás de él se balanceaba. Sus grandes ojos negros se sintieron atraídos por la mariposa que tenía frente a él y la persiguió. Ja. Espera. Pero en el proceso de persecución, debido a que fui demasiado desinteresado, accidentalmente perdí mi camino. De pie junto a un río con una mariposa en sus manos, Gohan inhaló, su rostro se encogió y estaba a punto de llorar. En ese momento, una mano se colocó sobre su cabeza. A un hombre no se le permite llorar, Gohan. Papá. Levantó la cabeza y miró sorprendido a la figura alta que estaba a su lado. Goku levantó a Gohan con una sonrisa, se la puso sobre los hombros, levantó la mano y se pellizcó la nariz. Está bien, volvamos a comer, y luego es hora de ir a la casa del maestro de artes marciales Tian que vino a visitar. MMM. Limpiándose la cara, Gohan mostró una sonrisa pura. La figura de Goku se elevó lentamente hacia el cielo. Después de pensarlo un rato, pidió que las nubes saltaran. Como resultado, dos nubes volaron primero como si compitieran. Goku sonrió y puso a Gohan sobre una de ellas. El niño estaba asustado. Se agarró con fuerza de su ropa por miedo a caerse. Goku se quedó un poco indefenso al ver esto. Cuando era niño, fue criado por Son Gohan. Porque al principio era salvaje, y luego mejoró después de recibir un golpe en la cabeza. Pero una cosa no ha cambiado, es decir, el factor guerrero propio de los Saiyajin siempre está activo. Kon. Por lo tanto, aunque reaccionará a la estimulación externa, su primera reacción es estar alerta, no temeroso. Incluso si está solo más tarde, Goku puede sobrevivir muy bien en la montaña Baoshi. Sin embargo, Gohan todavía es joven y definitivamente cambiará en el futuro, pero después de todo, puede recordar cosas, así que después de discutir con Bulma y Chichi, Goku todavía quiere enviar a Gohan a Kame Senin para estudiar por un tiempo. No es que no pueda orientar, pero cuando está cerca de sus padres, Gohan depende demasiado de ellos y le resulta difícil crecer. Goku respeta a Kiki, pero no permitirá que el talento de Gohan quede enterrado. Al menos no puede olvidar las raíces de ser un artista marcial y convertirse en Novi Gohan. En ese caso, su padre será un fracaso. A Gohan le costó mucho esfuerzo acostumbrarse a controlar las nubes que dan volteretas. Cuando llegó a casa, Kiki ya había preparado una mesa con comida. Bulma no está en casa. ¿Cómo puedo decirlo? No son compatibles. Bulma y Chichi tienen pensamientos muy diferentes. No es exagerado decir que son dos extremos. Una está llena de espíritu aventurero y opiniones femeninas independientes, mientras que la otra es muy resuelta. Una buena esposa y madre de la familia No sé cuántas veces tuvieron problemas solo por los problemas de educación de Gohan. Goku también estaba muy preocupado. Si se desviaba de su camino nuevamente, definitivamente habría problemas. Al final, no tuvo más opción que separarse por un tiempo. Después de comer, Goku llevó a Gohan a Kame Senja. Vuelve temprano para cenar. Bien. Saludando desde la distancia, alejó la nube que daba volteretas de la montaña Baosi. Con el poder de lucha de Kiki, las bestias de la montaña Baosi no son rival para ella. Son solo comida, por lo que, naturalmente, no hay peligro. Al mismo tiempo, Goku llevó a Gohan a visitar a Kame Senja. Fuera de la tierra, un meteorito atravesó el cielo, atravesó la atmósfera y aterrizó en una granja. Al ver esto, el granjero tomó una escopeta y caminó con cautela. Sin embargo, vio una fuerte sombra que salía del cráter. Se asustó tanto que el cigarrillo que tenía en la boca cayó al suelo y retrocedió. Cayó al suelo. Un momento después, Raditz voló fuera de la nave espacial Universe y aterrizó en el suelo, sintiendo la ligera gravedad a su alrededor con una mirada de desdén. De hecho, era un planeta de bajo nivel. Ese tipo, Kakaroto, creció en un lugar como este. No destruyó este planeta. En realidad, solo era un guerrero de bajo nivel. Tú, tú. El granjero miró a Raditz que estaba frente a él. Estaba tan asustado que no podía hablar. Apretó la escopeta en su mano. Raditz bajó la cabeza y vio que el dispositivo de detección de poder de combate en su rostro mostraba una serie de números, y finalmente se fijó en las cinco en punto. Resopló con desdén. Eh, eres una basura con un poder de combate de solo cinco. ¿Qué dijiste? Maldito. Cuando el granjero vio esto, levantó su escopeta y disparó. Estallido. Como resultado, Raditz levantó su mano para atraparlo, y con un movimiento de su dedo, golpeó al oponente hasta matarlo tan fácilmente como aplastaría una hormiga. Resopló con frialdad. En ese momento, el detector en su oído hizo sonar una alarma y una fuerza de combate de varios cientos apareció dentro del rango de detección. El corazón de Raditz se conmovió y voló en esa dirección. ¿Es Karkaroto? Con algunas dudas, Raditz se dirigió hacia esa dirección. Había venido aquí esta vez porque no había muchos Saiyajin en el universo. Como era el más débil de los tres, de repente pensó en sus padres. Mencionó que tenía un hermano menor. Dado que ambos somos Saiyajin, no deberíamos quedarnos en un lugar como este para siempre. Pronto, Raditz llegó a una meseta y vio a Piccolo. La capa blanca ondeaba el viento. Se dio cuenta de algo durante la práctica. Se dio la vuelta de repente y vio a Raditz de pie frente a él. El detector de poder de combate saltó y finalmente se fijó en las palabras 322. Raditz miró con desdén. ¿El poder de combate es 322? Es interesante, pero sigue siendo débil. ¿Qué dijiste? Piccolo adoptó una postura de lucha y de repente levantó la mano para liberar una onda de Kigon. Auge. Después de que pasó el humo y el polvo, Raditz salió ileso y todavía miraba a Piccolo frente a él con desdén. Piccolo estaba muy sorprendido en ese momento. Ya había percibido el aura aterradora del oponente y sintió una gran presión. En ese momento, un movimiento de prueba le hizo estar más seguro de que el oponente no estaba mintiendo. Una crisis y un miedo sin precedentes lo invadieron. De repente, los números en el detector junto a la oreja de Raditz cambiaron nuevamente, atrayendo la atención de Raditz. No atacó a Piccolo, sino que se fue volando. Kakaroto. ¿Has perdido siquiera la dignidad de un Saiyajin? En ese momento, Raditz estaba muy seguro de que la tierra frente a él no mostraba signos de destrucción. Como Saiyan, después del lavado de cerebro de freser y años de gestión, sabía que era un grupo de combatientes que vivían de la destrucción. Toma la destrucción como el propósito y toma la destrucción como el significado de tu vida. Como todos saben, esta es solo una tarea dada a los Saiyajin por freser, y él es solo una herramienta que ha perdido incluso la capacidad de juicio más básica. Al mismo tiempo, Casa de las Hadas Tortuga. Hola. Oh, Bulma, ha pasado mucho tiempo sin verte. Maestro Utyan. Goku dejó al pequeño Gohan en el suelo y saludó a Kame Senin. Krilin y Olon también salieron de la habitación. Esta casa de Kame Senin era muy adecuada para practicar, lejos de los problemas del mundo. Esta es también la razón por la que Goku prefiere la montaña Baoshi. Él puede ignorar las interferencias a su alrededor y practicar con todo el corazón, pero Gohan no puede. Entonces, al permitirle entrar al mundo de las flores demasiado pronto, Goku estaba preocupado por afectar su potencial. Goku. ¿Es este Gohan? Sí. Bulma dio un paso adelante y tocó la cabeza de Gohan. El pequeño Gohan se mostró un poco tímido, pero no hacia Bulma, quien también era muy amable con él. La cola detrás de él se movió levemente, y Krilin y Olon se miraron, hay una cola, de hecho es el hijo de Goku. Ja ja, originalmente quería pedirle a los dioses que sellaran su cola, pero luego lo pensé detenidamente y me di cuenta de que esto sería bueno, así que lo guardé. De verdad, esto es muy peligroso, dijo Bulma, sujetándose ligeramente la frente. En un principio, quería cortarle la cola a Gohan. No hay nada malo con esta decisión, también es para el bien de Gohan. Pero debido a este incidente, tuvo una pelea con Kiki, por lo que se mudó temporalmente de la montaña Baoshi. Goku también tenía dolor de cabeza y no podía pensar en ninguna buena manera para que los dos resolvieran el conflicto. Afortunadamente, Bulma no transfirió el conflicto a Goku, sino que optó por dejar que el tiempo diluyera todo. ¿Eh? El pequeño Gohan estaba jugando inocentemente con la vieja tortuga. Al oír esto, se giró para mirar la cola que tenía detrás y la agarró con las manos. La cola de Goku no ha sido cortada, porque aunque esta cola hace a los Saiyans más salvajes, también contiene parte del potencial de los Saiyans, es decir, el poder de transformarse en un simio gigante. Diez veces más potencia. El verdadero uso de este poder no es convertirse en un mono gigante. Después de todo, con un cuerpo tan grande, la debilidad de la cola es demasiado obvia. El verdadero valor de la cola es que permite que el potencial del Saiyans crezca siempre. Esto es muy importante y crítico. Anfitrión. San Goku. Linaje. Saiyan, guerrero de nivel inferior. Edad. 22. Ki, poder de combate. 2700, 8. Superpoder. Control de la gravedad, 20 veces la gravedad. En 4 años, el poder de combate de Goku solo ha aumentado en 6000, pero su potencial se ha desarrollado en 2 puntos. Esto significa que el aumento real en su poder de combate debería ser más de 50.000. En cierta ocasión pidió a los dioses que le ayudaran a sellar su cola, pero descubrió que su potencial apenas había aumentado. Desde entonces, nunca ha pensado en cortarse la cola. La luna ya ha sido destruida de todos modos, así que no habrá problemas y tiene cuidado. Por supuesto, esto no significa que cortarle la cola la hará más débil. Por el contrario, si se corta la cola, el poder del Saiyajin será más fácil de controlar y su fuerza no disminuirá, sino que aumentará en un corto periodo de tiempo. Afuera de la casa de las hadas tortuga, todos jugaban curiosamente con el pequeño Gohan, y la escena era cálida. Oye, Goku, ¿hay algún conflicto entre tú y Bulma? Krillin se acercó a Goku y susurró. ¿Eh? Goku hizo una pequeña pausa, no. Entonces ¿por qué no? Lo que Klim quería decir era porque los dos no habían tenido hijos durante 5 años. Antes de que pudiera preguntar, la expresión de Goku cambió ligeramente y se giró para mirar a Raditz, quien apareció de repente. Los demás también se sobresaltaron un poco y después de reaccionar, todos miraron esa figura alta que parecía un hombre primitivo. Goku y Raditz son muy parecidos en altura. Aunque no ha cambiado nada deliberadamente a lo largo de los años, la gravedad que mantiene en todo momento es incluso mayor que la del planeta Vegeta. Sumado a una nutrición adecuada, su altura es naturalmente mayor. Bulma sostuvo inconscientemente al pequeño Gohan en sus brazos. Observó atentamente la cola de la otra persona y la reacción de Goku. Raditz miró hacia otro lado, todavía con la misma actitud desdeñosa, y finalmente se fijó en Goku. Finalmente te encontré, Kakaroto. ¿Quién eres? No estás perdido, ¿verdad? Vamos, vamos. Klim sintió que Goku estaba a su lado, por lo que, naturalmente, no le tenía miedo. Hizo un gesto con la mano para despedirlo, pero no se dio cuenta del aura aterradora que emanaba de él. El rostro de Raditz se oscureció y de repente tomó acción. Su cola se convirtió en una imagen residual y al instante alejó a Klim mientras avanzaba. Klim. Kame Senin y los demás se sorprendieron, pero Goku todavía permaneció allí, mirando a Raditz frente a él, sin hablar, pero su rostro se hundió levemente. Originalmente pensé que, dado que ambos eran Saiyajin, la otra parte estaba relacionada conmigo por sangre y habría un rastro de afecto familiar entre ellos, pero ahora parece que lo he pensado demasiado. Estos Saiyajin que han perdido el planeta Vegeta son simplemente los fantasmas solitarios en el universo. Incluso si Raditz reconociera en lo más mínimo los pensamientos de su hermano, no querría arrastrarlo al agua. La raza Saiyan ya existía solo de nombre en el momento en que el planeta Vegeta fue destruido. Kakaroto. Tú realmente traicionaste el orgullo de los Saiyajin y te uniste a estas criaturas inferiores. Tú, hombre. Raditz probablemente había escuchado demasiadas lecciones de Vegeta y Nappa, pero ahora adoptó un tono de sermón y gritó enojado. Es tan vergonzoso. No soy un Kakaroto. Además, hablas demasiado. Goku empezó a perder los estribos. Miró a Raditz que estaba frente a él y dijo con voz profunda. Asustaste a mi familia. ¿Familia? Raditz se quedó atónito por un momento y luego se burló. Estaba a punto de ridiculizar y luego darle una lección a su hermano, que nunca había estado enmascarado, pero todo lo que sintió fue una mancha borrosa frente a sus ojos, y luego un dolor intenso lo golpeó. Estallido. Con un golpe, la cara de Raditz pareció deformarse y su figura voló instantáneamente a lo largo de la superficie del mar, provocando enormes olas. No, es imposible. Raditz se levantó de mala gana sobre el mar, giró la cabeza con incredulidad, pero de repente sintió un escalofrío que venía de detrás de él y se dio la vuelta de repente. Goku ya estaba de pie detrás de él, levantó una mano, lo miró con indiferencia y escupió una palabra. Sal de aquí. Maldito. Raditz estaba incrédulo, pero en ese momento, el detector en su oído sonó una alarma alocada, acompañada de una luz roja deslumbrante y los números latiendo. Cuando vio que el número había superado rápidamente los cuatro dígitos, Raditz entró en pánico. Cuando vio que el poder de combate de Goku finalmente se había fijado en ocho mil, el rostro de Raditz ya estaba cubierto de sudor frío. Este tipo no debería ser un guerrero de nivel inferior. ¿Cómo, cómo es eso posible? No quiero saber qué te pasó después de seguir a esos dos tipos, pero como hermano de sangre, puedo darte una última advertencia. Sal ahora y te perdonaré la vida. La energía en la mano de Goku ha comenzado a acumularse, sin ninguna emoción. Fue como si Raditz de repente pensara en él, probablemente con una mentalidad retorcida después de haber sido oprimido por Vegeta y Nappa durante mucho tiempo, y quisiera encontrar algo de superioridad en su hermano que nunca se había sentido enmascarado. Nunca sintió que el hombre aliciado que tenía frente a él tuviera algo que ver con él. Si no fuera porque la sangre de ambos provenía de Bardock, Goku hubiera actuado sin dudarlo, sin siquiera molestarse en decir tonterías. Espera, espera. Raditz cambió su rostro, cambió su actitud dominante y dijo de manera halagadora. Yo, yo tengo dos compañeros, deberías saberlo, ¿verdad? Kakaroto, somos hermanos A. Todos somos Saiyajin, ¿sí? Deberíamos unirnos como uno solo. Tú. Sumido. Goku no habló, pero poco a poco aumentó la energía en su mano, convirtiéndola en una enorme bola de energía azul que emergió de su palma. Gulu. La expresión de Raditz cambió drásticamente, y luego se dio la vuelta y voló sin dudarlo. Pero la dirección no es hacia su propia nave espacial del universo, sino hacia la isla de las hadas Tortuga, no muy lejos. El niño de ahora tiene cola y debería ser el hijo de Kakaroto y los nativos de este planeta. Eh. Maldita sea, debo, eh. Pensamientos locos pasaron por su mente, pero al momento siguiente, su fantasía fue interrumpida. Goku apareció frente a él con frialdad y le lanzó un puñetazo. Van. Puff. Raditz miró a Goku que estaba tan cerca, sus ojos estaban llenos de incredulidad, vomitó sangre y su vida comenzó a agotarse rápidamente. Levantó la mano para agarrar el hombro de Goku, pero éste la tiró y le quitó el detector. Flotando en el mar, la superficie del mar pronto se tiñó de rojo, PFFT. Kakaroto, tú. Napa y Vegeta ya saben de tu existencia. Solo les falta un año para llegar a este planeta, solo espera. Maldita sea. Auge. Una ola de Kigong destruyó completamente el cadáver, y la superficie del mar se agitó con las olas y pronto volvió a la calma. Goku miró a Piccolo que estaba no muy lejos y sonrió. Pero a los ojos de Piccolo, esa sonrisa era un poco aterradora en ese momento, por lo que se dio la vuelta con decisión y se fue volando. Este tipo es realmente un monstruo. El pensamiento de Goku en ese momento fue. Tengo que contratar un entrenador personal para Gohan. La filosofía de artes marciales de Kame Senin es muy recta, e incluso puede decirse que es la filosofía de artes marciales más ortodoxa, pero no es adecuada para todos. Ahora que las artes marciales han disminuido gradualmente en la Tierra, Gohan tiene un mayor potencial. Me temo que será difícil encontrar tantos oponentes. El experimentó. Aunque el método de Piccolo es un poco crudo, es adecuado para los Saiyajin como una iluminación. La clave es que es despiadado y despiadado. Si fuera Goku, no tendría más remedio que utilizar el mismo método que Kame Senin para ayudarlo a consolidar lentamente su base. La razón principal es que realmente no puedo hacérselo a mi propio hijo. Después de chocar accidentalmente con él, ni Kiki ni Bulma pudieron perdonarlo, incluso si sabían que los Saiyajin no eran tan frágiles. De vuelta en Kame Senya, Goku le entregó casualmente el detector a Bulma. Es una cosita muy interesante, pero parece poder compartir información entre universos. Deberías estudiarlo. Parece que puede detectar la efectividad en combate. Déjame echarle un vistazo. Mientras hablaba, Bulma utilizó las herramientas de la cápsula universal para empezar a desmontarla y estudiarla. Desmontó rápidamente la parte que se utilizaba para compartir información y conservó la parte que se utilizaba para controlar la eficacia del combate, y empezó a jugar con ella con gran interés. Goku no le molestaba. Trajo a Gohan aquí esta vez solo para que conociera gente y se familiarizara con el mundo exterior. De lo contrario, su personaje sería problemático si se quedaba en la montaña Baos y todo el tiempo. Déjame ver, el poder de combate de la vieja tortuga 130. Bulma usó un detector para detectarlo y descubrió el poder de combate de la tortuga inmortal. ¿Oye? Yo. Kame Senin se señaló a sí mismo con sorpresa. De hecho, esto era, por supuesto, el resultado de ocultar su poder de combate. En opinión de Goku, este maestro Ultian había trabajado duro durante años, y su poder de combate debía haber superado los 400. No sé qué tan específico sea, pero su control del Ki es definitivamente de primer nivel, y es normal poder controlar el Ki a este nivel. ¿Y yo qué? Bulma, mira el mío. Kling también se puso de pie y dijo. Bulma también lo miró con el detector. Déjame ver, ¿eh? Kling, tu poder de combate en realidad es 230. Kling estaba muy feliz cuando escuchó esto. Jaja, ¿eso no significa que he superado al maestro Ultian? Oh, esto es realmente asombroso. La tortuga inmortal suspiró un poco. Este tipo de detección intuitiva de la efectividad del combate todavía es algo novedoso para él como artista marcial. Después de todo, aunque normalmente puede sentir la fuerza del Ki de los demás, no es tan intuitivo como esto. Después de un rato, Bulma casi había terminado de jugar. Después de estudiar a fondo la estructura del detector, se enteró de que Raditz también tenía una nave espacial, por lo que planeó ir con Goku para recuperar la nave espacial y estudiarla. Goku también aprovechó la oportunidad para contarles a Kamesen y Krillin la información que dijo Raditz, y les pidió que la transmitieran a Tianjin Fan, Yamcha y los demás. Aunque no espero que desempeñen un papel importante, solo tienen motivación cuando tienen objetivos. Algunos de ellos han sido un poco perezosos en los últimos años. Desde que Piccolo y los androides fueron eliminados por Goku, no han sido descuidados en los últimos años, pero es cierto que su fuerza básicamente no ha mejorado. Krillin todavía está practicando aquí en Kamesenin. El arroz y los dumplings de Tianjin han vivido en las montañas durante mucho tiempo. Parece que han intentado desafiar el viaje al cielo. La prueba del templo. ¿Y qué pasa con Yamcha? Como su imagen era bastante buena, empezó a deambular por ahí y se convirtió en un playboy. Era casi inútil. Goku, ese Raditz es realmente tu hermano. En el avión, Bulma miró de reojo a Goku, que sostenía al dormido Gohan, con tono preocupado. Goku no tuvo mucha reacción, solo asintió y sonrió, no pienses demasiado, soy un Saiyajin en la tierra, esos tipos son solo bandidos del universo que ni siquiera pueden encontrar su propio planeta, no dejo que te lastimen. Bueno, te creo. Bulma sonrió feliz. El principal conflicto entre ella y Kiki era la diferencia de pensamiento. En esencia, ambas amaban a Goku. La razón por la que dejó la montaña Baoshi fue simplemente para usar el tiempo para diluir todo, pero no le preocupaba que Goku la olvidara gradualmente. Al llegar al lugar del accidente de la nave espacial, Bulma usó una cápsula universal de almacén como contenedor y le pidió a Goku que colocara la nave espacial y la trajera de regreso a Metrópolis, que ahora es la capital del oeste. Después de años de desarrollo, la tecnología de la Tierra se ha vuelto cada vez más poderosa y han aparecido muchas ciudades tecnológicas, por lo que la Metrópolis se ha convertido en la capital de occidente. Por supuesto, hoy en día la capital occidental sigue siendo la supermetrópolis más importante, porque Magnum Capsule Group se encuentra aquí. El pequeño Gohan está aquí. Extraño mucho a mi abuela. Ven a darme un abrazo. Gohan, dile al abuelo qué juguetes te gustan y él los hará para ti. Cuando la pareja breve vio a Goku traer al pequeño Gohan, se echaron a reír. La pareja rodeó a Gohan y lo adoraron. Bulma suspiró, sintiéndose un poco sola. Goku la sujetó por la cintura y la nefrita olía su fragancia. Bulma también se apoyó en su pecho. No me culpas, ¿verdad? No te di un bebé lindo. No. Bulma miró hacia arriba, con un poco de humedad en los ojos, y lentamente se acercó, gracias. El señor y la señora Bribe ya habían llevado al pequeño Gohan a visitar el jardín botánico en ese momento. El pequeño también quería mucho a los dos ancianos y no se mostró tan comedido aquí. Bulma y Goku también están casados, pero no han tenido hijos durante cinco años. La razón más fundamental es que Bulma siente que no está preparada para ser madre y dar la bienvenida a la llegada de una nueva vida. Esta es probablemente la diferencia entre ella y Chichi. Aunque es mayor, Bulma es más racional e intelectual. También es una científica genial. En su opinión, tener hijos no consiste únicamente en reproducir la siguiente generación. Si renuncias a toda tu vida, tiempo y energía por el bien de tus hijos, sin duda serás un fracaso. No solo es injusto para ti, sino también para tus hijos. Por la tarde, Goku voló de regreso a la montaña Baos y con Gohan. Goku abrazó a Gohan y le dijo. Gohan, ¿qué dices cuando llegas a casa? ¿Sí? Lo sé. Gohan asintió y dijo sensatamente. No fui a la casa de la madre de Bulma, ni tampoco fui a ver a mis abuelos. Bueno, eres muy bueno. Te llevaré a pescar la próxima vez. ¿Sí? Después de jugar durante un día, Gohan todavía estaba muy enérgico y feliz. Después de otros dos minutos, el padre y el hijo regresaron a su casa en Baosizan. Chichi, estamos de vuelta. Gohan. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo van a jugar afuera? Si regresan tan tarde, la comida estará fría. Kiki abrazó a Gohan, le puso los ojos en blanco a Goku y entró a la casa. Goku se rascó la cabeza y siguió con una sonrisa. En la mesa, Goku tenía prisa, pero Gohan parecía no tener apetito. ¿Cómo podían los briefs dejar que su nieto pasara hambre? Compraron mucha comida deliciosa, así como pasteles y bocadillos que normalmente no podían comer. Kiki se sorprendió un poco al ver esto y dijo. Gohan, ¿qué pasa? ¿No tienes apetito? Ejem. Goku casi se atragantó y rápidamente tomó un sorbo de agua. Explicó apresuradamente. Jaja, debo haber comido suficiente en Kame Senja. De niño, tengo poco apetito, así que me lo comí todo. ¿Es así? Pero llamé y pregunté, y Clint dijo que Kame Senja estaba preparando la cena. Dijo Chichi mientras servía arroz. Pastillas picantes. Goku tomó el gran tazón de arroz, pero sus palillos se congelaron, su rostro estaba cubierto de sudor frío y lloró en secreto en su corazón. Gohan, tú decides. Hipo. Gohan también es un chico honesto. Antes era bastante feliz, pero ahora, frente a su madre, habitualmente estricta, no se atrevía a levantar la cabeza en absoluto. Se sentó en su asiento con la cabeza gacha y las manos entrelazadas y la mantuvo así durante un largo tiempo. Levantó la cabeza y dijo. Yo no fui a la casa de mis abuelos. Tampoco vi a la madre de Bulma. Bueno, ahora mi corazón colgante está completamente muerto. Miró atentamente a Kiki y descubrió que no tenía ninguna reacción y solo tocó la cabeza de Gohan. Está bien, pero si todavía quieres comer, Gohan, come más, de lo contrario tendrás hambre y no podrás dormir por la noche. MMM. Gohan comenzó a comer. Luego de la tensa cena, Chichi envió a Gohan de regreso a su habitación para ponerlo a dormir, guardó los platos y regresó a la habitación, sentándose en la sala sin decir palabra, esperando algo. Goku sabía que ella debía estar esperando que él le explicara, pero ¿qué debía decir en ese momento? Parecía que todo lo que decía eran tonterías. Goku estaba desconsolado. Después de acercarse, no le dio a Kiki la oportunidad de hablar. La levantó directamente y caminó hacia el dormitorio. Goku, ¿tú, oye? Espera. Unos días después, Goku llevó a Gohan a pescar. Goku, no lleves a Gohan demasiado lejos, vuelve temprano para la cena, ¿de acuerdo? Kiki se paró en la puerta, le entregó una enorme lonchera a Goku y le advirtió gentilmente. Sabía. Después de despedirse de Chichi, Goku sacó a Gohan por la puerta. Bueno, normalmente sería problemático si quisiera salir, pero mientras llevara a Gohan con él, no habría problema. Chichi sintió que debía salir a practicar la espiritualidad y que no estaba haciendo bien su trabajo. Su razón era, lo hago todo por mi hijo. Esta ola, esta ola usa magia para derrotar a la magia. Papá, ¿a dónde deberíamos ir a pescar? Ve al templo del cielo. ¿Eh? Gohan se sentó en el regazo de Goku. Al oír esto, lo miró confundido. ¿Dónde está el templo celestial? Unos de Tianjin, Kelin, Yamcha, Yakirobe y Albondigas. Goku, estás aquí. Bobo estaba instruyendo a algunas personas para que practicaran, y vio a Goku diciendo hola. Goku asintió y bajó al pequeño Gohan. En cuanto aterrizó, puso las manos sobre las rodillas y jadeó en busca de aire. Su físico no era lo suficientemente bueno. El oxígeno en el templo celestial es escaso y los requerimientos físicos de quienes suben son muy altos, pero como Saiyajin, puedes adaptarte rápidamente a este problema. Al mismo tiempo, el entorno aquí también es un lugar donde puedes practicar mejor. Después de saludar a Krillin y a los demás, Goku llegó hasta el Dios. Dios, ¿qué tal eso? El Dios también entendió su propósito en este momento, pero sacudió la cabeza con cierta vergüenza y dijo. Le he transmitido tu solicitud al señor Yama, pero como todavía estás en el mundo humano, nunca se ha aprobado, así que, lo siento. ¿Es así? Goku también frunció el seño un poco al escuchar esto. La bomba de vitalidad y el Kaioken en las manos de Kaioken eran movimientos letales, por lo que, naturalmente, no se rendiría. Pero si una persona aún no está muerta, ¿cómo puede entrar al inframundo para practicar? Este tipo de cosas violan las reglas del universo, por lo que Yama King nunca pasa. Incluso si Goku derrota a Piccolo Daimao, se considera un gran mérito. No solo puede ir al cielo después de la muerte, sino que también puede ir a practicar con Kaiwan sin ningún problema. Pero la premisa es que hay que esperar hasta que muera. Esto es un poco difícil de manejar. ¿Realmente necesitamos liberar nuestro potencial con anticipación? Goku estaba sumido en sus pensamientos. Realmente no quería morir prematuramente si no era necesario. Justo cuando Goku estaba perdido, e incluso consideraba si usar las esferas del dragón para ir directamente al inframundo, la adivina apareció de repente aquí. Oh, Goku, ya sé lo de ti y de ese Saiyajin. Es realmente una gran crisis. Abuela adivinación, ¿por qué estás aquí? Krilin y los demás también se reunieron. Todos sabían la noticia de que los Saiyajin estaban a punto de atacar, por lo que pasaron la prueba de los dioses y vinieron aquí a practicar. No solo eso, Katimortal también pasó por muchos de los últimos maestros de artes marciales que quedaban en la tierra para practicar. Desgraciadamente, las artes marciales han decaído demasiado, por lo que cada vez hay menos verdaderos maestros de artes marciales. Los dioses ahora están conscientes de la decadencia de los maestros de artes marciales de la tierra, pero no hay nada que puedan hacer para detenerlo y solo pueden esperar la oportunidad. La adivina se acercó rápidamente y primero expresó que este momento era muy peligroso. Parecía ver la posible destrucción de la tierra a través de la bola de cristal, por lo que no podía quedarse quieta. Pero ella trajo buenas noticias. Te he ayudado con el asunto de encontrar al rey de Kai para practicar. Si estás listo, simplemente pídele a los dioses que te lleven al inframundo para encontrar al rey Yama. ¿En serio? Gracias, adivina. El rostro de Goku se iluminó, no esperaba obtener una cosecha inesperada, ahora no tenía por qué desperdiciar las esferas del dragón. Cuando Tenjin Fan y los demás se enteraron de que Goku iba a practicar en Kaiyo, sintieron mucha envidia por un tiempo. Acababan de subir al santuario de Tenjin. ¿Este niño es tu hijo? Es exactamente igual que tú. ¿Eh? El pequeño Gohan se escondía detrás de Goku, y la adivina no parecía muy amigable. La clave era que él no la reconocía y ella no le resultaba familiar. Sí. Goku le dio una palmadita en la cabeza al pequeño Gohan y dijo. Esta es la abuela adivina, la hermana mayor de Kame Senin que conociste. Es una muy buena persona. H. M. P. H. El pequeño demonio de antes se ha vuelto muy bueno hablando. Déjame echarle un vistazo. La adivina se acercó a él, puso la bola de cristal frente a Gohan y dijo. Déjame darle a este pequeño demonio una adivinación. Es gratis. Considéralo como un regalo de reunión. Luego comenzó a recitar un encantamiento oscuro y, junto con el encantamiento, la bola de cristal se iluminó. Después de un largo rato, la adivina dijo con una mirada de asombro en su rostro. El potencial de este niño es bastante asombroso. Goku, tienes que entrenarlo bien. Eso es precisamente lo que planeé, abuela adivina. Goku sonrió, y después de ver a la adivina irse, le dio una palmadita en la cabeza a Gohan. Mientras pensaba en cómo dejar que Piccolo le diera orientación al pequeño Gohan, las palabras de Dios son inapropiadas. Dios es el lado amable de Piccolo, y su estilo de hacer las cosas solo se puede decir que es demasiado gentil y demasiado indeciso. Este es también un problema común entre la mayoría de los maestros de artes marciales ortodoxos. Dejar tres puntos o incluso siete puntos en un tiro está bien para que los maestros de artes marciales compitan entre sí, pero este hábito no es bueno contra verdaderos expertos de nivel universal. La filosofía de Goku es que uno puede contenerse, pero hay que tener en cuenta la situación y el objetivo. La bondad y la tolerancia indiscriminadas solo se convertirán en una debilidad fatal. Un enemigo que no representa ninguna amenaza es un buen enemigo. No es difícil pedirle ayuda a Piccolo. El verdadero problema es cómo explicárselo a Chichi. Por cierto, también está Bulma, ella probablemente tampoco estará de acuerdo. Emm, parece que este es el único camino a seguir. Lo siento Chichi, te lo compensaré más tarde. Llevó a Gohan a pescar y hacer un picnic, incluso gastó su dinero personal para jugar con Gohan durante un día entero, y luego Goku envió a Gohan a casa. Después de la cena, Goku encontró a Kiki y le explicó que iba al inframundo a practicar. Aunque Chichi estaba un poco reacia, todavía lo apoyó. Debes regresar sano y salvo. Sabía. Tras despedirse de Chichi, Goku se dirigió hacia el templo celestial, desviándose a mitad de camino hacia la meseta donde se encontraba Piccolo. Después de cierta coerción y solicitud, Xiaosi usó la razón, física, y se movió con emoción, y Piccolo aceptó desempeñar el papel de pintarse la cara de negro y robar a la gente. Sí, este es su plan. Bueno, la razón principal es que realmente no puede pensar en ninguna manera de hacer que Chichi acepte enviar al pequeño Gohan no entrenar con Piccolo, el ex rey demonio, durante un año. Al principio Piccolo se mostró desdeñoso al hacer tal cosa y, naturalmente, se resistió. Pero Goku le dio una palmadita en el hombro directamente. No te preocupes, nadie dudará de tus motivos si haces esto. Mientras no lo digas, y yo no lo diga, nadie lo dudará. Pequeño, punto punto punto. Después de enojarse, Piccolo miró a Goku volar lejos, su cara se puso verde de ira. ¿Entrenar a tu hijo? Muy bien. No solo quiero entrenarlo, sino que también quiero entrenarlo para que sea el más fuerte. Piccolo cree que ya no es rival para Goku, pero como aún tiene la ambición de conquistar el mundo, no dejará pasar esta excelente oportunidad. Son Goku, espera, este será tu mayor fracaso. E inmediatamente, Piccolo fue directamente a la montaña Baoshi y agarró al pequeño Gohan mientras estaba justo afuera de la puerta. Gohan. Chichi estaba asustada y quería perseguirlo, pero no había forma de poder atraparlo. Al final, solo pudo ver como Piccolo se llevaba a Gohan y se desmayó desesperado. En el último momento, un par de manos la atraparon y Goku suspiró un poco, y resultó ser así. Ya había ido al templo celestial, pero pensó que Kiki podría tener que soportar el dolor de perder a su esposo y a su hijo nuevamente. Después de luchar durante un año contra la depresión, todavía no pudo soportarlo y se apresuró a regresar a mitad de camino. Después de un largo rato, Kiki se despertó, Gohan. ¿Dónde está mi Gohan? Goku, vi que Piccolo Daimao capturó a Gohan. Ve y sálvalo. Ya se le llenaban los ojos de lágrimas y estaba completamente en pánico. Goku solo pudo sostenerla en sus brazos y consolarla, y a Kiki le tomó mucho tiempo calmarse. Al final, Goku se quedó con Kiki durante dos meses. Después de que su estado de ánimo se estabilizó, prometió recoger a Gohan y llevarlo a su casa cuando regresara, lo que Kiki aceptó de mala gana. Fue a avisar a Bulma y le pidió que cuidara de Chichi antes de dirigirse al inframundo. El inframundo, el palacio del infierno. Fuera del salón, un camino guanquan sin final a la vista se extiende continuamente, como un dragón gigante entre las nubes y la niebla, con innumerables almas alineadas sobre él. Señor Llama, este es San Goku. El dios parecía un poco reservado y se paró frente al enorme Llama. La primera reacción de Goku cuando vio a Llama King fue, ¿Este tipo es de la misma raza que Ox King? Oh, Dios de la Tierra. El Rey Llama se mostró un poco reacio. Miró a Goku, siguió moviendo las manos y señaló la puerta lateral y dijo, ¿Alguien puede llevarlo allí? Kaio está al final del camino de la serpiente. ¿Sí? Un mensajero fantasma verde se acercó y le mostró a Goku el camino, y el dios abandonó el inframundo después de unas pocas palabras de advertencia. Cuando llegó a la entrada del pasaje de las serpientes, Goku echó un vistazo. Efectivamente, no podía ver el final, pero no era un problema. Con su fuerza, tardaría aproximadamente una hora en atravesarlo, tal vez más rápido. Es por eso que fue a apaciguar a Chichi primero después de pensarlo. ¡Sas! En medio del sonido de una ruptura en el cielo, Goku voló más allá del camino de la serpiente. De repente, pensó en algo y de repente se precipitó hacia las nubes doradas debajo del camino de la serpiente. ¡Soplo! Debajo del pasaje de la serpiente se encuentra el primer nivel del infierno. Es un lugar muy tranquilo y solo se pueden ver algunas almas incorpóreas aquí y allá. Goku miró a su alrededor y rápidamente se fijó en su objetivo. Era un árbol con frutos dorados en forma de melocotón. Esto era algo tan bueno que casi se olvidó de ello. Se dice que si comes uno, no tendrás hambre durante cien días y es bueno para aumentar tu fuerza. Simplemente no sé cuánto se puede mejorar. Lamiéndose la comisura de la boca, Goku estaba a punto de caminar, pero fue detenido por dos fantasmas, uno rojo y otro azul. ¿Quién eres? Es realmente extraño que tengas un cuerpo físico. Es decir, en el infierno, las personas están condenadas a ser castigadas por el señor Yama. ¿Cómo pueden tener un cuerpo físico? Bueno, accidentalmente me caí del camino de la serpiente, dijo Goku casualmente. Fantasma azul lo miró. ¿Es este realmente el caso? Entonces Goku expresó que quería regresar y los dos fantasmas de repente se interesaron. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que habían visto a una persona con un cuerpo físico descender, pero no querían saber cómo sería poder retener un cuerpo físico en el inframundo. Uno es tener mérito y merecimiento, y el otro es ser muy fuerte y tener privilegios para lograrlo. Los dos últimos fantasmas fueron engañados sin duda por Goku y recogieron tres manzanas doradas con la mano. Bueno, el nombre de estas cosas en el inframundo es, de hecho, manzanas. Adiós, gracias. De nada, pero no bajes más. Los dos fantasmas se sintieron humillados por él, por lo que naturalmente estaban un poco enojados, pero el fantasma azul fue amable y honesto. Este tipo es bastante educado. Bufido. En el pasaje de salida del infierno, fuera de la vista de los dos, Goku sacó una manzana dorada y se la comió. Bueno, tiene buen sabor. Anfitrión. San Goku. Linaje. Saiyan, guerrero de nivel inferior. Edad. 22. Ki, poder de combate. 2900, 9. Superpoder. Control de la gravedad, 20 veces la gravedad. Después de comer la manzana dorada, el poder de combate de Goku no aumentó mucho, solo 2000, pero su potencial aumentó un poco. Esto da un poco de miedo. Según la estimación de Goku, si puede mejorar un poco su potencial en un año, se consideraría rápido. Porque esto no tiene nada que ver con la intensidad de su práctica. Si accidentalmente sobrepasa su potencial para aumentar su efectividad en el combate, puede perder parte de él. Por ello, ha sido muy cuidadoso y ha mantenido un estado de semicultivo durante varios años, con un cierto grado de relajación. Solo entonces logró aumentar finalmente su potencial a 8 puntos. Pero no esperaba que la manzana dorada del rey llama le aumentara directamente un punto. Esto da un poco de miedo. Pero Goku ya no comía más. Aquello le producía una sensación extraña. Parecía que solo la primera pastilla había sido muy efectiva. Si comía más, se sentiría satisfecho. De lo contrario, el rey llama no podría dejar su huella aquí. No, hay que decir que no le toca sentarse en esa posición. Sin embargo, esta manzana dorada es digna de la reputación de que solo el rey llama está calificado para disfrutarla. Es realmente algo bueno. La salida del infierno resultó ser el cajón del escritorio utilizado por el señor llama en su oficina. Sin saber cómo quejarse, Goku inmediatamente volvió a pisar el camino de la serpiente. Esta vez no se demoró, sino que galopó todo el camino, y pronto pasó la mitad del camino de la serpiente, pero en ese momento de repente sintió la presencia de Ki. ¿Eh? Levantó las cejas, ¿había alguien aquí? A mitad de camino, vio a un fantasma limpiando el camino de la serpiente, pero no debería haber nadie más que pudiera manejarlo, y esta aura, clan demoníaco. De repente apareció un castillo en medio del pasaje de las serpientes. Justo cuando Goku volaba por el cielo, una violenta corriente de aire se levantó de inmediato. El sirviente que estaba secando la ropa se sobresaltó y la ropa cayó del camino de la serpiente. Ah. ¿Qué está sucediendo? Señor Sheehy, parece que alguien acaba de volar. ¿Qué? Una mujer sombría vestida como una dama noble apareció afuera del castillo, sus ojos brillaban rojos, mirando fijamente el final del camino de la serpiente. Ni siquiera te saludé cuando pasé por allí. ¿No me tomas en serio? Pronto, una pequeña estrella cayó apareció frente a Goku. Al aterrizar directamente sobre él, Goku hundió sus pies, dejando una huella poco profunda en el suelo, y bajó silenciosamente su gravedad. Él mismo ha mantenido un aumento de gravedad de 20 veces, e incluyendo al rey de los planetas, el aumento es de hasta 30 veces. Puede soportarlo, pero su fuerza física también se perderá rápidamente. Al girar la cabeza para mirar a su alrededor, Goku descubrió rápidamente una pequeña casa al otro lado del planeta, y un rey Kai arrastrándose a un lado. También hay un mono cerca. Jo, jo, jo. Pai. Bruce. ¿Dónde hiciste que me olvidara de contar otra vez? 17.000, no, ups. Cayó Usama, estoy aquí para practicar, por favor. ¿Eh? El rey de Kai levantó la cabeza y lo miró, luego se puso de pie y caminó hacia su casa con las manos en la espalda. No todos me enseñan. Primero que nada, tienes que saber contar chistes. Goku, punto punto punto. Casualmente sacó una cápsula universal y la arrojó al suelo, revelando una enorme estantería llena de miles de libros. Aquí está toda la colección de cuentos y libros de chistes del mundo. Eh. El rey Kai se quedó atónito por un momento, se giró para mirarlo y luego, ja, ja, ja. Tú, eres un buen tipo, ja, 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 ja. Después de que el planeta del rey Kai fuera destruido por alguna razón, solo quedó este pequeño resto. Además de otras razones, ningún maestro vino a practicar con él durante mucho tiempo, por lo que se quedó solo demasiado tiempo y se aburrió hasta el punto en que comenzó a contar planetas. ¿Cuánta hierba hay? El punto de risa, naturalmente, no es muy alto. Goku dudó que pudiera hacerlo reír por mucho tiempo incluso si de repente le daba una palmadita. Inmediatamente, el rey Kai comenzó a enseñarle a Goku cómo practicar, principalmente sus dos habilidades especiales, Vitality Pill y Kaioken. Goku tardó un mes en dominar estos dos trucos. En el medio, Kaiosama le planteó algunos problemas para poner a prueba sus habilidades básicas, lo que le hizo perder una semana. Zumbido. Un mes después, Goku estaba de pie sobre la estrella King Kai, con una bola de energía en su mano que era azul en la superficie pero blanca en el núcleo, irradiando luz y produciendo un zumbido. La majestuosa vitalidad y la vasta energía se concentran en él, y contiene más que solo Ki. Goku tiene la ilusión de que lo que tiene en la mano parece ser la estrella Kaiou bajo sus pies. Las bombas de vitalidad no son ondas de Kigong. Existe una gran diferencia entre ambas. Jo, Jo, Jo. Gulu. El rey Kai y sus dos mascotas contuvieron la respiración y miraron la bola de energía en la mano de Goku, muy sorprendidos. Este tipo es realmente increíble. Dominó el Kaioken y la píldora de vitalidad muy rápido. Es un truco increíble que me llevó muchos años desarrollar. Y esta fuerza no es simple, quizás la leyenda realmente se haga realidad en él. Quizás podamos deshacernos de ese maldito de Frezer entonces. Cuanto más pensaba en ello, más sudor frío aparecía en el rostro del rey Kai. Esta era una idea peligrosa. Había una razón por la que Frezer se atrevió a dominar el universo bajo la jurisdicción del rey Kai y nadie se atrevió a controlarlo. De lo contrario, sólo por el bien del orden del universo, Kaiou podría haber encontrado a alguien de los amos del inframundo para lidiar con ello. No digas que las reglas no lo permiten. El inframundo está a cargo de los muertos, y la gente del inframundo no está a cargo de los muertos. Sólo se puede decir que la razón por la que el rey Kai vivió una vida tan miserable está indisolublemente ligada al dominio actual de Frezer. Sumido. Justo cuando el Kaiou estaba pensando en ello, Goku levantó la mano y arrojó la píldora de vitalidad. Luego, su figura desapareció del lugar muy rápidamente. Al momento siguiente, llegó a la píldora de vitalidad y la voló como si fuera una pelota de voleibol. Auge. La píldora de vitalidad finalmente explotó sobre Kaiou, causando un huracán con considerable poder. Goku estima aproximadamente que, basándose sólo en la vitalidad proporcionada por las plantas de Kaiou, el poder de esta píldora de vitalidad es equivalente a un golpe completo con al menos 2000 de poder de combate. Esto es bastante aterrador. La Tierra es cientos de veces más grande que el planeta King Kai hoy en día. Hay tanta gente en la Tierra. No es necesario que sea mucho, sólo se necesita una parte que pueda tomar prestada vitalidad. La píldora de vitalidad acumulada también es muy aterradora. Éxito. Oh, 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 oh. El rey Kai vitoreó y saltó, en perfecta sincronía con Babrus a un lado. Goku regresó caminando hacia el rey Kai, hizo una leve reverencia y dijo. Gracias, Kaiosanma, creo que es hora de que me vaya. Oye, ¿no puedes quedarte un rato más? Es raro que alguien me acompañe para aliviar mi aburrimiento. Mientras hablaba, corrió hacia Goku y se frotó contra él como si se estuviera teletransportando. Goku estaba un poco gracioso. Este Kaiosanma realmente está demasiado solo. Pero pensando que Kiki probablemente todavía estaba triste en ese momento, Goku no tenía intención de quedarse por mucho tiempo, por lo que cortésmente rechazó la oferta del rey Kai de quedarse y puso un pie en el camino de la serpiente. Oh, eres un joven muy impaciente, pero estos libros no están mal. El rey Kai suspiró y regresó a la estantería que trajo Goku. Estos libros fueron suficientes para mantenerlo ocupado durante mucho tiempo. Después de poner un pie en el camino de la serpiente, Goku utilizó con decisión el Wukong Hutsu para apresurarse. En el camino, descubrió que las nubes que se encontraban debajo del camino de la serpiente eran muy similares a las nubes que dan volteretas. Desafortunadamente, estas nubes eran similares en apariencia, pero no podían controlarse. No tardó mucho en llegar al centro del camino de las serpientes. Cuando vio el palacio de la princesa serpiente debajo, no tenía intención de detenerse y estaba a punto de volar directamente hacia allí. Pero en ese momento, una enorme serpiente salió repentinamente del palacio de la princesa serpiente y se abalanzó directamente sobre él. Oye. ¿Qué tipo más maleducado? Ni siquiera me dijiste hola cuando pasaste. ¿Eh? Goku voló hacia arriba, luego siguió cambiando de dirección para evitarlo, solo para descubrir que la chica serpiente no tenía intención de rendirse y, en cambio, se acercaba cada vez más. Con sus ojos se oscurecieron, Goku levantó la mano y disparó una onda de Kigong, tratando de enseñarle una lección a la princesa serpiente frente a él. No sabía cuál era el estatus de la otra parte en el inframundo. Si tuviera un estatus especial, tal vez no podría atacar con fuerza con tanta naturalidad. Pero nunca esperó que una ola de Kigong fuera tragada directamente por She-He. Debido a su descuido, Goku no tuvo tiempo de esquivarla y fue tragado por la enorme figura de She-He. En una tierra oscura y desolada, Goku cayó del cielo. En el momento en que puso los pies en el suelo, Goku miró hacia el cielo oscuro y frunció el ceño. ¿Es este el vientre de la chica serpiente? Algo se sentía mal. ¿Tiene Snakegel tanto espacio en su vientre? Olvídalo, no te preocupes por ahora, intentémoslo. Los brazos se hunden hasta la cintura, los pies son dos veces más anchos que los hombros y una explosión de energía brota del cuerpo. La fuerza de combate de casi 30.000 personas explotó de repente. En un instante, el ki de Goku se elevó hacia el cielo con gran fuerza, como una tormenta eléctrica, provocando un huracán rugiente. Había arena y rocas volando bajo mis pies, pero el espacio a mi alrededor no mostraba señales de cambio. Después de otro momento, el aura terrible se disipó, Goku frunció el ceño, no funcionó. Entonces. Beber. Con un rugido, el aire pareció salir del pecho. El aura alrededor de Goku se volvió roja y todo su cuerpo quedó envuelto en una luz roja. Su aura gradualmente se volvió violenta y aterradora, y corrió como si fuera incontrolable. Dos veces Kaioken. Esta energía ya es un poco difícil de controlar. Después de todo, Kaioken no aumenta realmente el poder. Es difícil controlar la energía de inmediato cuando la energía explota repentinamente a este nivel. Por lo tanto, cuanto mayor sea el múltiplo de Kaioken, es posible que en realidad no genere una mayor fuerza. Mientras supere el umbral más alto que se puede controlar, incluso si el cuerpo lo puede soportar, no podrá controlarlo. Solo acelerará el esfuerzo físico. Goku ahora estima aproximadamente que el múltiplo de Kaioken más alto que puede soportar debería ser de 5 a 10 veces, pero el estado ideal que puede dominar por completo es solo 3 veces. Este estado ideal significa que puede controlar su energía sin perder demasiado, y puede mantener el nivel de lucha con todas sus fuerzas durante un periodo de tiempo. Por muy alto que esté será difícil controlarlo. Incluso si supera las 10 veces, también podría explotar directamente con el enemigo, porque la pérdida de energía es demasiado rápida, lo que supone un aumento negativo de la fuerza. Si no puede matar al enemigo 10 veces, ahorrará algunos puntos. Si usas tu fuerza para autodestruirte, la probabilidad de éxito puede ser mayor. Después de un minuto, Goku dejó de desperdiciar su energía. La tierra circundante había sido parcialmente cortada por su ira. Exhaló un aliento turbio. Goku se calmó en ese momento y giró la cabeza para mirar a su alrededor. Hay aire, lo que significa que aquí hay seres vivos. Olvídalo, vamos a echar un vistazo primero. No sé dónde está esa chica serpiente. ¿Será que realmente se tragó un planeta? En una mina no muy lejana, una gran cantidad de esclavos demoníacos transportaban mineral, sacando enormes trozos de mineral de la mina. Apresúrate. Los que van delante de ti, muévanse rápido. Están bloqueando el camino, malditos. De repente, uno de los esclavos cayó al suelo, levantó la cabeza y miró hacia adelante con horror. Vio una figura sentada allí mirándolo con ojos indiferentes. Entonces levantó la mano y una cabeza calva de color azul claro apareció por todo su cuerpo. El demonio inmediatamente levantó la mano, sonrió y activó el dispositivo en su brazo. No. Auge. Junto con una explosión, los gritos cesaron abruptamente. Los esclavos que lo rodeaban estaban en silencio y ocupados trabajando, incapaces de pensar en ninguna resistencia. Vamos. En ese momento, varios demonios enviaron una nueva tanda de esclavos encadenados. Se acercó a la figura sentada allí y dijo con una expresión halagadora. Señor Og, el nuevo esclavo ha sido enviado. Déjenlos bajar. Los minerales de este planeta son muy valiosos e importantes para los cultivadores demoníacos. Deben ser extraídos más rápido. Og levantó la mano para indicarle al otro grupo que trabajara. El líder del clan demonio no se atrevió a decir nada. Agitó la mano y pidió a sus subordinados que siguieran alejando a los esclavos que estaban detrás de ellos, preparándose para enviarlos directamente a la mina sin fondo. ¡Auge! En ese momento, el suelo circundante comenzó a temblar, como si hubiera ocurrido un terremoto. De repente, Og se puso de pie, su cuerpo como un balde estaba cubierto de pequeños bultos, todo su cuerpo estaba azul y un par de ojos escarlata lo recorrieron, con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¡Ese señor! Después de un rato, un demonio corrió apresuradamente, señaló hacia atrás con pánico y dijo. ¡Sí, hay un intruso! ¡Sas! Al momento siguiente, la figura de Goku había llegado detrás del demonio. Levantó su mano para matarlo con una explosión de energía. Miró a Og. Ahora que ha encontrado al verdadero maestro, estos secuaces son de poco valor. Los demonios al lado de Og avanzaron uno tras otro, levantaron el dispositivo de transmisión de energía en sus manos y lo apuntaron, pero Og directamente levantó su mano y lo empujó. Caminando hacia adelante, Og echó un vistazo, con ojos sedientos de sangre mostrando, ¿eres un humano? Entonces, ¿este es realmente el mundo del diablo? Goku ya había adivinado la forma en que miraba a la otra parte y frunció aún más el ceño. ¿Cómo terminó en el mundo de los demonios? La princesa serpiente se tragó un planeta demoníaco. ¿Cómo debo salir? Esta es la estrella de la montaña mágica, y yo soy el general bajo el mando del señor cultivador demonio, Og. De Og emana un poder muy fuerte, con un poder de combate de al menos decenas de miles. Los ojos de Goku se entrecerraron levemente, Mok Siu, había escuchado ese nombre una vez. Después de registrarse, Og miró fijamente a Goku, extendió una mano y dijo. Tu fuerza es muy buena, ¿qué te parece? Únete al cultivador demonio, no importa incluso si eres un humano. Perdóname por negarme, sí, bueno. Goku originalmente pensó que, como la otra parte no quería hacer nada, iba a pedir indicaciones y luego irse. Pero tan pronto como se negó, la otra parte disparó un rayo de energía escarlata desde sus ojos y lo golpeó directamente. Auge. La figura brilló y la pared de roca detrás de él explotó instantáneamente, dejando un pasaje aterrador que parecía atravesar la tierra. Este poder. Goku estaba secretamente sorprendido, había algo mal con la capacidad de lucha de este tipo. Sus ojos estaban ligeramente enfocados y la expresión de Goku era seria. Al mirar en dirección a Og, vio que había experimentado cambios asombrosos. Vi que el cuerpo, que ya era regordete, comenzó a hincharse y hincharse. Después de un tiempo, un cubo se convirtió en un gigante de más de tres metros de altura. Había una luz roja tenue destellando y todo el cuerpo reveló una sensación de opresión aterradora y aterradora. Un par de enormes cuernos de diablo aparecieron en la parte superior de su cabeza, y sus extremidades y cuerpo se volvieron delgados, completamente diferentes a antes. Lo que es aún más aterrador es que la energía de Og es al menos el doble de fuerte que la percepción de Goku en este momento. Una estimación aproximada es que la fuerza de combate debería ser cercana a los 30.000, que es aproximadamente lo mismo que yo. Una explosión de energía entre las manos de Og se condensó en una lanza de tres metros de largo. Miró a Goku con una mirada aún más peligrosa. Eres bastante peligroso en mi percepción. Quería reclutarte, pero como no sabes cómo levantarme, lo mismo ocurre con matarte. Muere. Se escuchó una voz indiferente y en un instante, Goku sintió que su cuerpo se hundía de repente y sus movimientos se volvieron lentos. ¿Qué es esto? ¿Un superpoder? No, esos ojos. De repente, Goku sintió que se le nublaban los ojos. Og ya se había acercado. La lanza que tenía en la mano se dirigió directamente hacia la puerta y comenzó su movimiento asesino. Este es el clan de los demonios. Una vez que actúan, no dudan ni dudan en absoluto, y mucho menos se contienen. Peligro. Sin pensarlo demasiado, Goku levantó con decisión su propia gravedad por completo y su velocidad se disparó. ¡Sas! La figura de Goku brilló y desapareció en el lugar, pero la figura de Oak también desapareció en una luz roja. ¡Auge! ¡Explosión! Al momento siguiente, dos figuras chocaron en el aire y se escuchó un sonido atronador. Goku todavía estaba golpeado y sintió como si una barra de hierro le hubiera golpeado los brazos con fuerza. La superficie de su piel le picaba mucho y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Las armas ordinarias, incluso el ki, no pueden lastimarlo casualmente, pero el arma de Oak obviamente está estrechamente relacionada con su fuerza. En este momento, Goku también confirmó aún más el verdadero poder de combate de Oak después de su transformación. 33.000. 4.000 más que yo. Parece una batalla difícil, pero esto es lo que la hace interesante. La sangre en su cuerpo parecía estar hirviendo, la energía en su cuerpo aumentó y la sorpresa en los ojos de Goku de repente se convirtió en fanatismo y espíritu de lucha. ¡Bang! 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 Los dos hombres poderosos cayeron en una feroz pelea, y la fuerza aterradora como una tormenta violenta comenzó a afectar el entorno circundante, con arena y rocas voladoras, relámpagos y truenos. La mina de abajo ya estaba temblorosa debido al golpe de Oak, y ahora comenzó a derrumbarse debido a las consecuencias de la batalla entre los dos, e innumerables demonios fueron enterrados en ella. Goku no puede controlar mucho, se vuelve más fuerte a medida que lucha, y la intención de lucha en sus ojos no es menor que la intención asesina en los ojos de Oak, el rey demonio. Oak también se sorprendió cada vez más mientras luchaba, y cuanto más luchaba, más ansioso estaba por luchar. ¡Ey! De repente, los ojos de Oak brillaron de color rojo y Goku se puso alerta. Había algo mal con los ojos de Oak, y parecía ser su habilidad innata. Efectivamente, cuando se activó la habilidad de Oak, la sensación anterior de movimientos lentos regresó nuevamente. La piel de detrás de él se estremeció, como si tuviera una premonición de la amenaza que se avecinaba. En el momento crítico, los superreflejos de Goku, entrenados durante mucho tiempo, entraron en juego. Una luz roja brilló en la superficie del cuerpo y desapareció. Al momento siguiente, un rodillazo potente y pesado golpeó el pecho de Oak. De repente, Oak soltó un chorro de sangre azul y sus ojos se llenaron de incredulidad. Pero Oak no resultó gravemente herido por el golpe, sino que contraatacó de inmediato y una luz escarlata brilló. Goku levantó la cabeza para esquivarla y su figura también retrocedió. Goku volvió a bajar la cabeza, levantó la mano para limpiarla y una mancha de sangre apareció en su rostro. Sus ojos se oscurecieron, la dificultad de Oak superó sus expectativas. El cuerpo físico del demonio también parece ser mucho más fuerte. Tsk. Oak se limpió la sangre de la comisura de la boca, sonrió y miró a Goku con ferocidad. A los humanos realmente les gusta hacer bromas. Realmente quiero matarte cada vez más. No es tu turno de hablar conmigo. Goku entrecerró los ojos. En su opinión, la habilidad de la otra parte era solo un pequeño truco. La capacidad de reducir la propia velocidad es obviamente un superpoder, no un método honesto. En ese momento, Oak no ocultó nada, sus ojos todavía estaban rojos, miró a Goku y dijo. Esta es mi habilidad, el ojo mágico. Mientras te esté mirando y el poder no excede al mío, tu velocidad se reducirá a la mitad. Tengo mucha curiosidad por saber cómo te liberaste. Con un pensamiento en su corazón, Goku naturalmente no le diría a la otra parte que podía aumentar instantáneamente su poder con Kaioken. Explota tu carta del triunfo, tu estrella de la muerte ya está brillando. De repente Goku puso sus manos a ambos lados de su cabeza y extendió sus dedos. Los ojos de Oak brillaron rojos y quiso hacerlo de nuevo, pero esta vez no fue tan sencillo. Golpe de sol. Sumido. Ah. La aterradora luz brillante pareció iluminar instantáneamente el mundo demoníaco eternamente oscuro. La aterradora luz brillante no solo picó los ojos de Oak y lo dejó ciego temporalmente, sino que también hizo que innumerables demonios cayeran al suelo en agonía. Esta técnica secreta parece simple, pero para el universo y los demonios que no son buenos en usar el ki para percibir con sus ojos, es simplemente un misterioso movimiento asesino. Sumido. Goku miró a Oak, que agitaba su arma al azar en el lugar, tratando de detener su ataque. Sus manos ya estaban en su cintura y una energía terrible se reunió rápidamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviar al oponente lejos con el golpe más fuerte, una figura apareció de repente a un lado y desapareció directamente con Oak. Goku miró sorprendido y solo vio la figura y juzgó que debería ser una mujer. Bajó las manos y efectivamente escapó, TSK. Todos los patos que llegaron a su boca salieron volando. Goku se sintió deprimido, pero no tenía prisa. En cambio, cerró los ojos ligeramente y pronto sintió que la energía de Oak no había abandonado el planeta. Al mismo tiempo, había otro ki, mucho más débil, que lo seguía. No puedo escapar. Explotó al instante y corrió de inmediato. Como no podía encontrar una salida, primero tuvo que mejorar su fuerza. No creía que la princesa serpiente realmente pudiera contener una cantidad infinita de espacio en su cuerpo. En un instituto de investigación con forma de castillo, un demonio de pelo blanco derrotó a Oak, que vestía un uniforme de investigación blanco. Si no fuera por su piel y su apariencia, me temo que Goku ni siquiera lo reconocería como un demonio. Maldito Saiyajin. Oak se frotó los ojos con enojo y golpeó el suelo con rabia, haciendo que la tierra temblara en un instante. La demonio de cabello blanco frunció el ceño al ver esto. De repente, miró hacia la distancia, su rostro cambió levemente, caminó hacia Oak, sacó una aguja de su bolsillo y la insertó sin previo aviso ni advertencia. Golpeó la aorta del cuello de Oak, el Saiyajin lo está persiguiendo, mátalo. Tú. Antes de que Oak pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a expandirse de manera violenta e incontrolable. Su ya enorme figura cambió nuevamente y se hinchó un poco, pero el aura en su cuerpo se volvió cada vez más aterradora. Cuando la figura de cabello blanco vio esto, se retiró decididamente y se refugió en el castillo. Al momento siguiente, la figura de Goku apareció en el aire. Al observar los cambios en Oak a continuación, se sorprendió un poco. La energía del oponente comenzó a elevarse y probablemente estaba cerca de los 40.000 en ese momento. ¿Qué pasó? No, no podemos dejar que la otra parte continúe. Si dejamos que la otra parte se transforme nuevamente, me temo que solo aumentará las variables. Kayoken. La energía que recorría todo su cuerpo se volvió roja y se extendió formando un patrón radiante. Goku condensó rápidamente toda la energía en su mano derecha y luego se precipitó hacia abajo sin dudarlo. El poder de combate original de 29.000 también se duplicó en este momento, aumentando directamente a 58.000 puntos. Rugido. La sombra del simio gigante brilló detrás de él, enviando ondas a través del cielo y la tierra. Se supone que este movimiento es un super truco que se puede utilizar en una situación desesperada, e incluso se puede activar al sobre utilizar parte del potencial. Si se utiliza en estado Super Saiyan, este movimiento tiene otro nombre. Puño de dragón. Auge. No hubo suspenso, Goku golpeó a Ojo instantáneamente con todas sus fuerzas sin dudarlo. Con las aterradoras consecuencias, todo el castillo comenzó a derrumbarse, y todo el planeta parecía estar gimiendo. Entre las ruinas, Goku sintió de repente que Ojo no estaba muerto. Ah. No solo eso, Ojo se volvió loco después de soportar el golpe y comenzó un loco contraataque. Estallido. Goku fue lanzado al aire por el contraataque de Ojo. Al momento siguiente, Ojo se precipitó desde el suelo como un cometa. Estaba completamente irreconocible y no tenía armas. Lo atacó como una bestia salvaje. A pesar de que el golpe completo de Goku penetró directamente en el hombro izquierdo, y faltaba todo el brazo, e incluso el corazón palpitante loco quedó expuesto, aún lanzó un contraataque loco contra Goku sin miedo a la muerte. Van. Van van van. Los estallidos sónicos de la feroz batalla se escucharon uno tras otro. Goku luchó dos veces con el Kaioken, pero fue reprimido y siguió retrocediendo. No solo eso, este Ojo mantuvo esa postura durante más de diez minutos y la ofensiva no se debilitó en absoluto. Goku notó que su fuerza física se agotaba rápidamente y su expresión gradualmente se volvió seria. No era bueno continuar así. Ese hombre misterioso podría llevarse a Ojo con una habilidad que ni siquiera él veía con claridad. Podría estar observando en secreto en este momento y podría actuar en algún momento. Debía tomar una decisión rápida. Con este pensamiento Goku ya no se contuvo. Kaioken, tres veces. Auge. La terrible energía surgió como una explosión, reprimiendo a Ojo. Bajo una lucha tan feroz, todo el cuerpo de Ojo comenzó a derrumbarse, como si ya no pudiera soportarlo. Aún así, Goku no tenía intención de detenerse. Una ronda de ataques locos desintegró la resistencia de Ojo y, sin dudarlo, le golpeó la cabeza con un Kigong estilo tortuga. Din. Mata al rey demonio Ojo, gana energía y aumenta tu ki en 33.000. Jaja. De pie en el aire, manteniendo los movimientos del Kigong estilo tortuga, Goku calmó su respiración después de un rato. Esta batalla fue considerada una batalla difícil poco común para él. En especial, la actitud intrépida de Ojo después de su repentina mejora realmente le generó mucha presión. Si no hubiera aprendido Kaioken, podría haber estado en serios problemas. Sin embargo, la recompensa del sistema era sólo el poder de combate original de Ojo, 33.000, lo que lo dejó un poco insatisfecho. Después de todo, la capacidad de Ojo para luchar antes de morir debe haber excedido con creces este valor. TSK, sistema roto. La crisis se resolvió brevemente. Goku bajó la cabeza y miró la tierra irreconocible. De las ruinas del castillo escaparon varias figuras vestidas de científicos. Con un pensamiento en su corazón, Goku cayó frente a varios científicos demonios que se ayudaban entre sí para escapar. ¡Eh! Todos los demonios inmediatamente cayeron de rodillas, se inclinaron y le pidieron misericordia. Goku frunció el ceño y preguntó directamente. ¿Conoces a la princesa serpiente? ¿Y cómo sales de aquí? Mirándose, un científico calvo levantó la cabeza y dijo con cautela. Señor, ¿quiere que la nave espacial universe abandone este planeta? Yo, ¿podemos ayudarlo a construir la nave espacial universe? Goku frunció el ceño cuando escuchó esto, probablemente sabiendo que la otra parte nunca había oído hablar de la princesa serpiente. En ese momento, una figura de cabello blanco salió de las ruinas. Entonces, ¿la dama serpiente te envió aquí? No me extraña. ¿Sabes? Goku miró a la otra parte y no hizo nada. Ella fue quien rescató a Ogi y le provocó cambios terribles. A juzgar por su apariencia, también parecía un científico. Pero no parece tener una efectividad de combate muy fuerte. La otra parte asintió, levantó la mano para colocarse las gafas en la cara y dijo con una sonrisa. Snakeji es una raza especial que una vez fue expulsada del clan demonio por Dapra. Tiene la capacidad de comunicarse entre el mundo demoníaco, el mundo humano y el inframundo. Sin embargo, no eres muy poderoso. Ya que la provocaste, probablemente sé por qué te enviaron aquí. Goku estaba un poco descontento con su actitud de haber visto a través de todo. Cuando levantó la mano, la energía se condensó en su palma. Goku dijo con calma. Necesito llegar al planeta Asura ahora. ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿O hay alguna manera de sacarme del mundo de los demonios más rápido? Los científicos demoníacos que los rodeaban entraron en pánico de repente. Solo la mujer de cabello blanco frunció el ceño y pareció estar calculando. Después de un momento, respondió. La nave espacial del universo más rápida del planeta puede llegar a Asura en un año, pero... Hablas demasiadas tonterías. La energía en la palma de Goku aumentó. Al escuchar la noticia, ya estaba un poco enojado. La otra parte también vio esto. Aunque su rostro todavía estaba tranquilo, estaba cubierto de sudor frío y dijo lo siguiente. Pero puedo ayudarte a llegar a Asura en dos meses. Si tienes alguna condición, dímelo mientras aún tengo paciencia. Quiero unirme a vuestra fuerza. ¿Eh? Goku miró a la otra parte, un poco sorprendido. No tenía ningún poder, y mucho menos la idea de formar un superpoder en el mundo de los demonios. Era demasiado problemático. Él solo quiere mejorar sus habilidades tanto como sea posible y luego vivir una vida estable. En este mundo, solo con suficiente fuerza puedes conseguir suficiente estabilidad. De lo contrario los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Incluso la estrella Shura solo se usó como sala de entrenamiento, y no tenía intención de utilizarla en ese ámbito. Pero ahora necesitaba confiar en la fuerza de la otra parte, por lo que aceptó sin explicar demasiado. Solo unos días después, con la ayuda de un grupo de científicos demoníacos, la mujer demonio de cabello blanco transformó una nave espacial del universo. Goku zarpó hacia el universo por primera vez, pero no esperaba estar en un mundo como el mundo de los demonios. Lugar. Mirando el mundo exterior, parece que siempre es un espacio oscuro. De vez en cuando, hay algunos planetas que emiten luces extrañas de color púrpura, azul, rojo o incluso negro. Se ve realmente extraño. No hay sol aquí. Goku no pudo evitar fruncir el ceño. La nave espacial llevaba varios días navegando, pero él ni siquiera vio una estrella. Esos son los soles del mundo de los demonios. Mora se acercó. Este era el nombre de la mujer demonio de cabello blanco, y le explicó a Goku. Las estrellas en nuestro mundo demoníaco se dividen en grados según el color, que probablemente sean púrpura, azul y rojo. Por supuesto, también está el día del juicio final más aterrador. Estrella, ese es un lugar muerto que es suficiente para colapsar un campo estelar, no quieres acercarte a ese tipo de lugar. Gracias por el recordatorio. Goku se giró para mirarse y Mora tomó dos vasos de bebidas desconocidas de las manos de los demonios que estaban a un lado y les entregó uno. Goku frunció el ceño levemente y lo tomó. La comida demoníaca no era de su agrado, pero aún así necesitaba comer. Después de todo, tenía que navegar durante dos meses. Mora tomó un sorbo primero y mostró una sonrisa llena de conocimiento, escuché que el planeta donde se encuentran los Saiyajin debería haber sido destruido, entonces, ¿quién es usted, señor? ¿Hablas demasiado? Sí. Maura nos siguió preguntando, inclinó ligeramente la cabeza y retrocedió. Goku miró el vasto y extraño cielo estrellado que había afuera y, por primera vez, sintió nostalgia de su hogar. Por supuesto, también había una leve emoción acompañada por los latidos de su corazón y la sangre que fluía su cuerpo. Esto se debe a la naturaleza guerrera de los Saiyajin y su deseo de explorar. Cuanto más peligroso es un lugar, más puede estimular estos factores salvajes ocultos en lo profundo del cuerpo. La cola detrás de él se movió levemente y se envolvió alrededor de su cintura. Dos meses después, Goku llegó con éxito al planeta Shura. En el momento en que vio a Meira, respiró aliviado. De hecho, había entrado al mundo de los demonios y había regresado con éxito, en lugar de estar en el vientre de Snakegel. Señor, algo sucedió en la puerta del reino de los demonios. Salí de la puerta del reino de los demonios para buscarlo, pero... De camino a la puerta del mundo de los demonios, Goku ya le había contado a Maura sobre la situación, pero a la otra parte no le importó. En cambio, le pidió un pedazo de tierra a Mira y parecía que planeaba establecerse en el planeta Shura. Cuando Goku escuchó las palabras de Mira en ese momento, surgió una premonición siniestra. No había olvidado el peligro oculto del cultivador mágico. Su rostro se giró ligeramente mientras preguntaba. ¿Cuál es la situación? Uno de los subordinados del cultivador de demonios visitó el planeta Shura hace poco. Parece que ya sabe sobre la puerta al mundo de los demonios, y ahora está en la tierra. Maldita sea. Lo que más me preocupaba ocurrió justo cuando me fui. ¿Qué tan buena es la capacidad de lucha de ese demonio? Más fuerte que Meira, y también tiene la capacidad de transformarse. Dio un suspiro de alivio, pero Goku aún así abandonó la puerta del mundo de los demonios directamente y regresó a la tierra. Fue como si hubiera regresado al mundo humano instantáneamente desde el infierno. El ambiente deprimente y oscuro del mundo de los demonios era realmente incómodo. La figura de Goku flotó lentamente en el aire. Después de un tiempo de percepción, no notó la energía del demonio más poderoso. Cuando se sorprendió en secreto, de repente sintió que una energía familiar aumentaba de repente y luego se debilitó rápidamente. Una luz fría brilló en sus ojos, lo encontré. Una explosión de energía se elevó hacia el cielo y la figura de Goku se convirtió en un arco y voló directamente hacia la distancia. El tiempo se remonta a hace mucho tiempo. El cultivador de demonios llamado Tamasas entró en la tierra a través de la puerta del mundo de los demonios. Al principio, no causó estragos, sino que comenzó a buscar deliberadamente a las personas fuertes en la tierra. Naturalmente, lo que encontró al principio fue Ki. El piccolo más fuerte. Gohan también estaba allí. Los fanáticos de Tenjin, Krijin y otros, que estaban practicando en el templo de Tianjin debido a la noticia del próximo ataque Saiyan, también sintieron esta energía maligna, por lo que todos corrieron. Después de llegar al lugar, se unieron a la batalla sin decir una palabra, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Varias personas fueron golpeadas duramente por los dos hombres demonios traídos por Tamasas. Al final, Gohan se desató de repente y mató a uno de ellos, mientras que el otro fue resuelto con los esfuerzos combinados de todos. Piccolo, por otro lado, siempre se enfrentaba a Tamasas sin tomar ninguna acción. En el momento en que vio a Gohan explotar, los ojos de Piccolo brillaron con alivio. Oh, ¿este niño es un Saiyajin? Umumun, no esperaba que todavía hubiera Saiyajin vivos en el séptimo universo. Es realmente raro. La voz de Tamasas era como un neutro sintetizado mecánicamente, lo cual era extremadamente extraño. La apariencia también tiene una estructura similar a la de una máquina. Aunque tiene forma humana, también tiene las características de una bestia, con una cola larga y un cuerpo desvencijado, y todo el cuerpo es de color rojo oscuro. Bufido. Piccolo miró fijamente a la otra persona y se quitó la capa, ahora es nuestro turno, bebé. Se escuchó un rugido bajo y enojado, y en un instante, una energía terrible salió del cuerpo, y el poder de combate aumentó instantáneamente a su punto máximo. Los maestros de artes marciales en la tierra generalmente restringen el ki que se emite inadvertidamente del cuerpo para borrar fuerza física y, al mismo tiempo, pueden ocultar mejor su torpeza durante la batalla y llevar a cabo batallas más largas y de alta intensidad. Aunque en cierto sentido es porque la gente en la tierra es demasiado débil, por lo que tienen que desarrollar el uso de cada vid de poder, este método sigue siendo la mejor tecnología de combate incluso en todo el universo de Dragon Ball. Aplicable en cualquier momento. Después de que Piccolo explotara, el poder aterrador hizo que una gran cantidad de grava flotara a su alrededor, acompañada de relámpagos sutiles. El aura a su alrededor era aterradora, mucho más fuerte que antes. Parece que practicó bastante durante este tiempo. No hay prisa, déjame eliminar algunos obstáculos innecesarios primero. N-A. Piccolo se sorprendió. Tamasas desapareció de repente frente a él. No pudo seguirle el ritmo. En estado de shock, gritó apresuradamente para recordarles a los demás. Gohan. Quítate del camino. Al mismo tiempo, levantó la mano y disparó una onda de Kigon, tratando de predecir la trayectoria del movimiento de Tamasas y detenerlo. Auge. Bang bang bang. Sin embargo, no se pudo cambiar nada. Casi instantáneamente, Tianjin y los demás que acababan de experimentar una dura batalla resultaron gravemente heridos. Perdieron su capacidad de lucha casi de un solo golpe y cayeron al suelo. Los más gravemente heridos son Yamcha y Dumplin, y su energía ha comenzado a disiparse. En el momento crítico, Piccolo solo salvó a Gohan y se paró frente a Tamasas nuevamente. Tío Klim. Gohan, cálmate. Piccolo sudaba frío y miró fijamente a Tamasas. Si Gohan salía corriendo en ese momento, tal vez no podría encargarse de él. Pero en ese momento, aunque Gohan solo estaba peleando por primera vez, la sangre Saiyan en su cuerpo se había despertado gradualmente y se había adaptado por completo. No hay nada de malo en decir que los Saiyans son una raza de lucha natural, pero los Saiyans durante la época del Rey Vegeta habían sido completamente engañados y domesticados por frecer, equiparando la lucha con la crueldad. De manera invisible, la verdadera forma de aprovechar el poder de los Saiyans estaba bloqueada. Luchar no es buscar la muerte, y ser belicoso no es tener sed de sangre. La diferencia entre ambos es demasiado grande. La llamada raza de lucha se ha convertido por completo en un grupo de bestias en la era del Rey Vegeta. Gohan, que estaba tan emocionado en ese momento, parecía estar perdiendo la cabeza por la ira. Saltó detrás de Piccolo y, de repente, lanzó una onda de Kigon desde sus manos hacia Tamasas. Destello mágico. Auge. Gohan. Todo sucedió demasiado rápido. La mayor parte de la atención de Piccolo estaba en Tamasas, y ya tenía la premonición de que algo malo iba a suceder. ¡Bum bum bum! Efectivamente, la figura de Tamasas apareció directamente al lado de Gohan, y una mano aterradora que parecía una garra alienígena apareció, golpeando el cuello de Gohan. Los movimientos de Piccolo parecían haberse ralentizado. Su giro y su extensión ya habían demostrado su máxima fuerza, pero aún era un poco más lento que Tamasas. Gohan se dio cuenta tardíamente de la crisis en ese momento, pero no tuvo tiempo de esquivarla. Esto es el resultado de la falta de experiencia y de una actuación precipitada. Después de todo, todavía es demasiado inmadura. ¡Bum! ¡Clic! Como un relámpago, Gohan cerró los ojos con fuerza, sin atreverse a abrirlos. Después de un momento, pero sin sentir dolor, Gohan abrió los ojos y una figura familiar estaba frente a él. ¡Eh! ¡Eres! ¡Eh! ¡Estallido! Goku agarró la pata de Tamasas, y al momento siguiente, lo intimidó y lo golpeó hasta que sus ojos se salieron, como si estuvieran a punto de caerse, y el material similar a un caparazón en la superficie de su cuerpo se hizo anícos. Una gota de sangre cayó sobre el uniforme de artes marciales de Goku y se filtró en él. Pero el cuerpo del demonio era realmente fuerte, e incluso la espalda estaba torcida y abultada. Tamasas inmediatamente abandonó sus garras que casi fueron aplastadas por Goku, se apartó y retrocedió cien metros, mirando a Goku en estado de shock. ¿Esto, qué es este tipo? ¡Papá! Los ojos de Gohan temblaron de emoción. Goku giró la cabeza, sonrió y tocó la cabeza de Gohan. ¡Gohan, lo hiciste bien! ¡Papá! Gohan lo abrazó sin control. Goku también suspiró un poco y le dio una palmadita en la espalda a Gohan. Solo él sabía lo cruel que era dejar que un niño de 5 años pasara por esto para crecer. En ese momento, todavía era un adolescente y tenía habilidades básicas de supervivencia antes de comenzar a practicar con Kamei mortal, y luego creció paso a paso. Solo se puede decir que la era de Gohan no fue buena, pero está destinado a crecer, pero antes de eso, necesita protegerlo del viento y la lluvia. ¡Goku, Goku! Goku se calmó un poco, miró en dirección a Krilin y descubrió que sostenía una bolsa. Dejó a Gohan en el suelo y se acercó. Después de tomarla, encontró dos frijoles mágicos. Miró a las otras personas y frunció el ceño ligeramente. ¡Papá, Dumplings y tío Yamcha! Acarició la cabeza de Gohan y dijo con una sonrisa. Siéntelo con cuidado, todavía tienen un poco de aliento, puedes sentirlo. Mientras Goku hablaba, le dio a Krilin la mitad de una judía mágica. Krilin no podía ponerse de pie en ese momento, pero apenas podía masticarla. Tianjin Fan se desmayó. Luego Goku trituró la mitad de una habichuela y se la dio a Dumpling y a Yamcha respectivamente, dejando que ambos respiraran por última vez. Estar vivo es naturalmente mejor que estar muerto. Tianjin Fan le dio la última mitad de la semilla de hada a Gohan y le pidió que la guardara. Entonces Goku se levantó y miró a Tamasas, quien siempre lo miraba con sorpresa y no hizo ningún ataque furtivo. No es que no quiera, sino que no se atreve. Goku puede parecer descuidado, pero en realidad su atención siempre está centrada en él. Siempre que se atreva a realizar un ataque sorpresa, se enfrentará a un golpe atronador. Sin embargo, Tamasas también se calmó en ese momento, como si no estuviera herido, y sus ojos se iluminaron cuando vio el efecto de las habichuelas mágicas. Esto es realmente bueno, al maestro cultivador demonio definitivamente le gustará. Tamasas dijo inmediatamente. Muchacho, ¿qué tal si me das más de lo que me acabas de dar y no te mato? Al oír esto, Goku sacudió la bolsa en su mano, la arrojó y dijo con una sonrisa. Es demasiado tarde. Tú. Tamasas estaba enojado y furioso. Goku habló primero en este momento. Su tono era frío y sus ojos parecían congelar todo a su alrededor. Diga lo que diga ahora, te mataré. ¿Eh? Maldita sea. Me obligaste a hacer esto, siente el miedo. Tamasas se sintió amenazado y todo su cuerpo comenzó a cambiar, como si se estuviera desprendiendo de su caparazón. Poco a poco, su cuerpo original emitió una luz roja y el caparazón exterior se agrietó, dejando expuestas algunas partes. Auge. El aura aterradora realmente comenzó a afectar los fenómenos celestiales. Por un momento, las nubes se espesaron, las montañas Tianzantronaron y una terrible tormenta azotó el lugar. Clint y los demás que acababan de despertarse estaban extremadamente conmocionados y sus cuerpos temblaban. Gan, ¿no era solo con toda su fuerza? ¿Qué diablos es este monstruo? H.M.P.H. Sin mencionar toda su fuerza, ni siquiera es la punta del iceberg. Maldita sea. Piccolo tampoco estaba dispuesto en ese momento, pero al mirar al monstruo frente a él, sudaba más. Miró a Goku, que todavía estaba tranquilo, y a Gohan, que no estaba demasiado sorprendido. Frunció el ceño y dijo. Oye, San Goku, ¿estás seguro? Si no, actúa rápidamente. No hay prisa. Los ojos de Goku brillaban, esperando que el oponente se transformara. Estos demonios eran interesantes, venían a darle poder de lucha. Bien hecho, cuanto más, mejor. Le preocupaba no poder luchar contra los cultivadores demoníacos. Aunque había aprendido Kaioken, la técnica explosiva carecía un poco de confianza. Solo la propia fuerza verdadera es la más confiable, Goku siempre cree en esto. Después de todo, la transformación no es el camino correcto. Los inconvenientes del alto consumo y la corta duración de la batería son suficientes para resultar fatales. Por lo tanto, su actitud hacia el Kaioken e incluso hacia la llamada transformación Super Saiyan es que se puede utilizar como una carta del triunfo, pero no se puede confiar demasiado en ella. Mejorar la propia fuerza es la clave. Y solo mejorando tu propia fuerza, puedes obtener mayores beneficios después de la transformación. Simplemente aumentar la fuerza de la transformación es, en cierto modo, poner el carro delante de los bueyes. ¿Eh? Gohan se giró para mirar a todos y luego a Goku. Quería decir que en realidad no sentía demasiada presión. Pero en ese momento, otra duda era lo que más quería preguntar. ¿No había dicho el tío Klim que su padre era un artista marcial? ¿Por qué se sentía más aterrador que el tío Piccolo cuando estaba enojado? Gie, 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 gie. La transformación de Tamata se completó y, de hecho, se desprendió de su forma animal original y se acercó más a una forma humana. No solo eso, incluso sus garras fueron reparadas y cambiaron a una forma casi afilada, lo que tengo que decir que es un poco atractivo. Pero Tamasas, que había completado su transformación, era más alto pero también más delgado. Levantó un brazo y señaló a Goku. Saiyajin. Vamos, te haré sentir lo que es el infierno. Bum bum bum. En realidad, la energía de Goku explotó en ese momento. En un instante, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Tamasas después de completar su transformación. Antes de que pudiera reaccionar, Goku ya se había acercado y había lanzado un puñetazo. Estallido. Bah. De un solo golpe, Tamasa soltó un chorro de sangre y se retiró apresuradamente en estado de shock, pero esta vez Goku no tenía intención de dejarlo ir, como pudo el pato que consiguió dejarlo volar. Mientras lo perseguía por el aire, se desató una feroz batalla. Este Tamatas realmente tiene algo, y después de la transformación, su poder de combate ha alcanzado un conservador de más de 20 000. El cultivador demonio no sabía dónde encontró a estos tipos. Aunque no está claro si el mundo de los demonios es el mismo que el universo normal, este tipo de poder de combate a nivel de monstruo que puede destruir fácilmente un planeta ordinario, definitivamente no es tan fácil de encontrar. No sé cuántos planetas vivos se necesitan para dar a luz a uno. Gulu. Muy fuerte. ¿Este chico Goku ha practicado hasta este punto? Está bien. Seguro que ganaré. Krilin y los demás, que acababan de experimentar la desesperación, estaban muy emocionados en ese momento. Al observar la feroz batalla en el cielo, Goku claramente tenía la ventaja absoluta. Lo que no sabían era que Goku todavía estaba luchando contra una gravedad 20 veces mayor, de lo contrario todo habría terminado. De repente, Tamasas fue expulsado de las dos espadas que tenía en los brazos por la poderosa patada de Goku. En estado de shock, todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero sus ojos exudaban una luz extraña. ¡Bum bum bum! ¡Bang! ¡Bang bang bang! La feroz pelea continuó y, a medida que pasaba el tiempo, Goku notó que algo andaba mal. Aunque todavía podía reprimir a Tamatas, por alguna razón, gradualmente sintió la presión de Tamatas. Esto no debería ser así. ¿Está aumentando el ki de Tamasas? Con esta duda, Goku decidió luchar rápidamente. Después de lanzar a Tamasas por los aires de un solo golpe, realizó la postura inicial de Kigong estilo tortuga con ambas manos. Reunión de energía. ¿Eh? Piccolo notó el cambio en Goku. Después de todo, como oponente, probablemente estaba más preocupado por todas las habilidades y métodos de Goku. Es el Kigong estilo tortuga de Goku. Ese monstruo está muerto. Krilin y los demás estaban emocionados, pensando que la batalla estaba llegando a su fin. Después de todo, el estilo de Kigong de la tortuga podría no ser el más fuerte, pero definitivamente era el truco característico de Goku. Sumido. La energía subió rápidamente a su límite y Goku la empujó con ambas manos. No. Exclamó de repente Piccolo, sorprendiendo a los demás, y Goku también se sintió particularmente extraño en ese momento. Esta sensación no proviene de la percepción del ki, sino de la intuición. Cuando el golpe completo de este movimiento cayó sobre Tamasas, él ya se había dado cuenta de que este movimiento no podía matar al oponente. Auge. Una luz blanca iluminó el cielo y la tierra, y una energía aterradora hizo volar las nubes del cielo. Boom, boom, boom. Es realmente asombroso. Es más fuerte que ese tipo enok cuyos músculos crecen hasta su cerebro, pero yo soy el ser más fuerte bajo el mando del cultivador demonio del señor. Auge. La figura de Tamasas en realidad recibió este Kigong de la escuela de tortuga de pelo sin ningún daño. Inmediatamente después de la explosión, Tamasas se abalanzó sobre Goku al instante. Esta vez fue completamente diferente al anterior. Su poder realmente suprimió a Goku y comenzó a retroceder. Más fuerte que Og. Goku frunció el ceño, sin estar seguro de si lo que decía la otra parte era verdad o mentira. Pero de una cosa está seguro. Debe haber algo extraño en Tamasas. Su poder de combate se disparó a 62.000 después de derrotar a Og. Incluso si el oponente es más fuerte que Og, no hay razón para ser tan fuerte. Además, Goku claramente sintió que definitivamente podría aplastar a Tamatas antes, pero a medida que pasaba el tiempo, gradualmente se volvió incapaz de hacerlo. Pero estando en medio de la batalla, Goku no pudo encontrar las pistas por un tiempo. Viejo Sol. Tu ira se está debilitando. No pierdas tiempo. Deshazte de él rápidamente. En ese momento, la voz de Piccolo llegó desde el suelo. ¿Qué dijiste? Clint y los demás se quedaron atónitos y luego lo percibieron con atención. Incluso cuando observaban la batalla desde afuera, no notaron este cambio. La razón es que la diferencia de fuerza es demasiado grande y no tienen forma de detectarla. Solo el sentido de energía y fuerza de Piccolo ha alcanzado un cierto nivel y ha estado observando toda la batalla desde el margen, por lo que puede notarlo. Real. Ups, ups. Goku está en peligro. Yamcha y los demás también estaban asustados y secretamente ansiosos, pero solo podían mirar de mala gana y no podían ayudar en absoluto. En ese momento, Tamasas había reprimido a Goku y estaba muy orgulloso. Se rió salvajemente y dijo, jie 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 jie. Así es, mi habilidad puede debilitar tu efectividad en el combate a través de la sangre. Idiota. No deberías tocar mi sangre. Xii incide. De repente, Tamasa se estalló y los ataques de puño y patada continuaron como una tormenta. El reprimido Goku una vez se retiró al suelo. Pero a mitad de camino, Goku se detuvo de repente, con los ojos brillantes. ¿En serio? ¿Eh? Las habilidades de Tamatas son realmente complicadas, pero al igual que las de Naog, son habilidades que son difíciles de descifrar sin filtrar información. Como era de esperar, el villano murió porque habló demasiado. Al momento siguiente, una luz roja apareció de repente alrededor de Goku, y de repente comenzaron a caer rayos. Zaz. Lanzó un puñetazo con la velocidad del rayo, atravesando directamente el cuerpo de Tamasas, provocando que la sangre volara. PFFT. ¿Cómo hiciste? Ante los increíbles ojos de Tamasas, una explosión de energía detonó directamente desde su cuerpo, haciéndolo estallar instantáneamente en pedazos. Cayo Ken, dos veces. El poder de combate de Goku superó instantáneamente la marca de 100.000, llegando a 124.000. Parece que se ha excedido cierto valor crítico y la habilidad de Tamasas ha perdido su efecto, y murió repentinamente. Puedes leer más novelas nuevas a diario en fictionzone.net. Ambos sitios comparten los mismos datos de inicio de sesión, por lo que no necesitas registra. DIN. Mata al demonio Tamasas, gana energía y aumenta tu ki en 21.000. Contando los 33.000 traídos por OG, el poder de combate de Goku superó directamente la marca de 80.000, alcanzando el nivel de 83.000. Este es un poder de combate básico que no se obtiene aumentando el Cayo Ken. Lo que es aún más aterrador es que ni siquiera se obtiene liberando potencial. Con un valor potencial de 9 puntos, siempre que quiera, su efectividad de combate se puede incrementar 9 veces en poco tiempo. Ya casi es la hora. Goku siente que se está acercando cada vez más al estándar de transformación en Super Saiyan y está de buen humor. Sin duda, el reino de los demonios es la sala de entrenamiento más adecuada para mí. Mientras pueda venir aquí unas cuantas veces más, ¿por qué preocuparme por no poder transformarme en un Super Saiyan? O incluso en una transformación aún mayor. Después de un rato, Goku calmó la emoción en su corazón. Efectivamente, luchar era la forma más rápida de mejorar su fuerza, y la sangre Saiyan en su cuerpo volvió a hervir. Papá. Goku aterrizó en el suelo, acarició la cabeza del pequeño Gohan y sonrió. En ese momento, también recordó algo importante, es decir, el gran anciano de Namek. Tiene una habilidad especial que puede guiar y desarrollar el potencial. Simplemente no sabe si estimular directamente el potencial en el cuerpo del objetivo aprovechar el potencial más profundo. Pero a juzgar por la situación, debería ser esto último. Después de todo, incluso Krilin puede aumentar directamente su poder de combate a un nivel superior y convertirse en la persona más fuerte de la Tierra. Obviamente, no es tan simple como estimular su potencial. Por eso es necesario ir allí. Aunque no puedas extraer demasiada información, seguro que te será de ayuda. Quizá tu último ápice de potencial dependa de él. Pensando en algo, Goku sacó un melocotón dorado de la única cápsula universal que tenía consigo y se lo entregó a Gohan. Esto es. Gohan parecía curioso. El rostro de Piccolo cambió levemente. Después de todo, él nació con otra cara. Podía sentir el aliento sagrado único de los dioses desde arriba. Sabía que esto no era simple, pero no dijo nada. Es una lástima que no haya muchas especialidades del inframundo. Cómelas rápido. ¿Qué, Goku? Fuiste al inframundo a traer especialidades y solo trajiste una fruta. Pensé que traerías algo más. Eso es, jeje. Krilin y Yamcha se quejaron un poco. Después de todo, eran viejos amigos. Goku no dijo nada. Después de pensarlo, sonrió y dijo. Después de que mueras, puedes ir a Kayu a practicar. Ganarás algo. Bien. Varias personas se miraron entre sí. Aunque era algo bueno, algo no sonaba bien. Entonces solo quieren que muramos. Es mejor no ir. Después de que Gohan comió la manzana dorada, su energía obviamente mejoró, pero los únicos que se dieron cuenta en la escena fueron Piccolo y Goku, quienes asintieron en secreto. Originalmente, Gohan debería tener un poder de combate de 800, pero ahora ha superado los 1500, superando directamente el nivel normal de Piccolo antes de que explotara. Si continúas practicando de forma constante, quizás puedas superar a Piccolo en poco tiempo. Este es solo el resultado de medio año de práctica. Si no se desperdicia en el futuro, el potencial será aún mayor. Gohan. A lo lejos se oía el zumbido de los motores y las hélices de los aviones, y entonces Chichi saltó del avión desesperada. Una altitud de 100 metros no era, naturalmente, un problema para ella. Sin embargo, justo allí había ocurrido una batalla y había escombros por todas partes. Cuando Kiki aterrizó, sus pies tropezaron y casi se cayó. Soportando el severo dolor, corrió y abrazó a Gohan. Mamá. Después de medio año, Gohan ha madurado mucho, pero se pueden ver rastros de muchas dificultades en su cuerpo, lo que hace que Chichi se sienta desconsolada. Bulma, Kamesenin y los demás también bajaron del avión. Al ver que todos seguían con vida, Bulma se acercó a Goku y sonrió. ¿Cómo te va en el inframundo? Me asusté cuando escuché lo que dijo la Divina. Salté, pero por suerte regresaste. Bueno, no hay problema. Es solo que hicimos un gran desvío y perdimos mucho tiempo. ¿Eh? La cabeza de Bulma se inclinó ligeramente, un poco confundida, sin saber qué quería decir. Goku explicó lo que pasó. No esperaba ir directamente del inframundo al mundo de los demonios. Si no tenía cuidado, estaría en problemas si no regresaba a tiempo. El peor escenario es que todos mueran, y entonces tendrá que ir a Namek con anticipación para encontrar a Polunga. Vegeta también vendrá a la Tierra, y no saben qué se convertirá al final. Mundo del Diablo, ¿qué lugar es ese? Parece que debería ser un lugar muy peligroso. El demonio que acabas de ver es del mundo de los demonios, un guerrero demonio bajo el mando de un demonio llamado Moxiu, explicó Goku. Aunque no quería presionar a los demás, tarde o temprano se enfrentaría al cultivador demoníaco. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, ¿esa persona también es un demonio? En ese momento, Bulma notó a Meira en una roca a lo lejos y lo siguió. Bajo la mirada de Goku, Meira sintió, se giró y se fue, regresando al mundo de los demonios. El entrenamiento de Tianjin Fan y los demás aún no había terminado, por lo que abandonaron la escena temprano y regresaron al templo de Tianjin para completar el entrenamiento restante. Goku miró al pequeño Gohan que estaba sostenido en los brazos de Chichi y se sintió un poco preocupado. Planeaba dejar que Gohan completara el entrenamiento de un año de Piccolo. Pero ahora puede que no sea tan fácil conseguir que Chichi deje a Gohan practicar. Media hora después estábamos en la montaña Baoshi. No. Efectivamente, cuando Chichi se enteró de que Goku quería que Gohan siguiera practicando, su reacción fue bastante feroz y no estuvo de acuerdo en absoluto. Bulma quiso ayudar y dijo algo, pero Goku lo detuvo. En cambio, miró a Gohan que estaba sentado en la esquina. Gohan, ¿quieres practicar con Piccolo? No te preocupes, está bien si no quieres ir. Ni padre ni madre te pedirán que hagas nada. Gohan. Aunque dijo esto, Kiki todavía mostró una expresión severa y se cruzó de brazos, mientras Goku sonreía amargamente. Gohan bajó la cabeza y dijo tímidamente, yo, yo quiero practicar con el tío Piccolo. Eh. Los ojos de Kiki parecían estar llenos de fuego, y Gohan estaba tan asustado que no podía hablar. Goku frunció un poco el seño al ver esto. Aunque esto era una muestra del amor de Kiki por Gohan, este nivel ya era un poco cariñoso. No está bien seguir así. Incluso si puede liberar su potencial, Gohan será desperdiciado tarde o temprano en el futuro. Bulma no aguantó más, y cuando estaba a punto de decir algo, Goku pensó un momento, sacó un ramo de flores de atrás y se lo dio a Chichi, Chichi. Goku, tú. Chichi se sorprendió un poco, su rostro se puso rojo e inmediatamente se olvidó de Gohan. Después de todo, él es un año más joven que Goku y nunca ha experimentado el sentimiento del amor. Se ha transformado directamente de niña a mujer. Kiki nunca ha visto una batalla así. Bueno, de hecho, Goku es una persona testaruda y no sabe cómo ser romántico. Por lo tanto, Chichi se centró más en Gohan e incluso lo ignoró como su marido. No importa, solo compénsalo. Luego le dio a Bulma un ramo de las mismas flores. Bulma lo aceptó felizmente. Luego intercambió miradas con Goku y sugirió. Por cierto, Goku, Kiki, no hemos salido como familia durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no vamos? ¿Qué tal si hacemos un viaje? Sé que un resorte es muy agradable, ¿qué tal un cambio de humor? Mi hermana Taishi nos invitó a visitar su casa antes. ¿De viaje? Kiki estaba un poco emocionado, pero miró a Gohan con vacilación. Goku supo que algo estaba pasando cuando vio esto, y rápidamente abrazó a Kiki y dijo. Eso es todo, primero vamos a comprar algunas cosas para el viaje. Aunque Bulma debió haber estado preparada hace mucho tiempo, tomaría un poco de tiempo. ¿Oye? Goku, pero Gohan aún no ha comido. No hay problema. Por cierto, Bulma, ¿estás lista para el traje de baño que mencionaste la última vez? No hay problema, todo está listo. Bulma parpadeó, indicando que todo estaba bien. La cara de Kiki se puso aún más roja y se lo llevaron sin mucho entusiasmo, Goku, tú. Gohan que se quedó en casa dijo, punto 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 interrogación de cierre. Gohan, que acababa de vivir su primera batalla en su vida, sintió que su estómago gruñía de hambre. Cuando se dio la vuelta y vio que sus padres se habían ido, se quedó atónito. Entonces soy redundante en esta familia, ¿verdad? Bufido. En ese momento, una figura que vestía una capa apareció en la puerta, y Gohan se alegó de inmediato. Tío Piccolo. Las dos frutas silvestres rodaron frente a Gohan. Piccolo se dio la vuelta, tiró de su capa y dijo, no pierdas el tiempo. Tu entrenamiento aún no ha terminado. No mostraré piedad por el bien de tu padre. MMM. Gohan agarró la fruta silvestre que tenía frente a él y lo siguió mientras comía. Aunque la guía de Piccolo fue un poco dura, fue muy exitosa. Gohan pudo sobrevivir en la naturaleza muy bien. Aunque fue un poco duro, pudo guiar muy bien el potencial de Gohan. Dale una base sólida. Al mismo tiempo, Goku por otro lado comenzó a viajar alrededor del mundo con sus dos esposas. Playas, villas, yates, comida. La vida de Kiki era demasiado monotona, por lo que dedicó toda su atención a Gohan, hasta el punto de adorarle. En comparación, la vida de Bulma era mucho más colorida. Goku no tuvo que hacer nada durante todo el proceso, simplemente lo siguió a todas partes. Goku les dio la manzana dorada restante a los dos y se la comió como fruta. Bulma se sorprendió un poco y sintió que su piel y su espíritu habían mejorado mucho. Puede saltar decenas de metros con un solo salto. De hecho, su poder de combate aumentó instantáneamente a 80. Casi más fuerte que la mayoría de los llamados maestros de artes marciales en la tierra hoy en día, Kiki también ha sido ascendido a 230. Después de todo, tiene cierta base. Los tres condujeron un yate para pescar en medio del mar, fueron al bosque virgen para disfrutar de alguna aventura y finalmente fueron a la montaña de los cinco elementos para visitar a San Wufan, visitaron la casa de la hermana de Bulma y finalmente llegaron a Kalinta. De verdad que no lo soporto más. A mitad de camino de la torre Kalin, Bulma estaba colgando con un traje de montañismo. Todo su cuerpo estaba empapado de sudor y su delgada camisa se pegaba a su cuerpo, delineando las curvas perfectas. Quería conseguir la cápsula universal y soltarla del avión para que volara hacia arriba, pero tenía miedo de que se cayera si la soltaba. Cuando pensó en esto, Bulma gritó inmediatamente con una mueca. Goku. Goku voló desde arriba, miró a Bulma y dijo divertido. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que esto no es difícil y que puedes subir fácilmente? Resultó que Bulma se quedó a la deriva después de ganar algo de fuerza y quería probar si podía desafiar a escalar la torre Kalin. Bueno, obviamente el desafío fracasó. Bulma puso los ojos en blanco y estiró las manos. Goku dio un paso adelante y la abrazó, volando hacia arriba. Al llegar a la torre Kalin, Bulma respiró profundamente y se quejó. De verdad, tendré que construir un ascensor en la torre Kalin en el futuro. Es realmente problemático. El hada gato que estaba lamiendo sus patas se quedó atónito por un momento, y una gota de sudor frío apareció en su frente, miau. Pensé automáticamente en instalar un ascensor al lado de mi torre Kalin, y luego se convirtió en una atracción turística. Estaba abarrotada de gente y de repente comencé a sudar aún más. En ese momento, todavía había algunas personas en la torre Kalin. Goku miró algunas caras conocidas y Upa se acercó y lo saludó. Señor Goku. Goku asintió y sonrió. Upa era el guardián de la tribu bajo la torre Kalin y el guardián de la torre Kalin, aunque no era reconocido por el gato inmortal ni por el dios. Pero su tribu todavía considera a Kalinta como un lugar sagrado. Como no hay nadie que lo guíe, sigue siendo más fuerte que la gente común, pero de hecho sigue siendo bastante talentoso. El padre de Upa puede bloquear las balas con su cuerpo, lo cual es obvio. Al menos entre la gente de la tierra, definitivamente no es débil. Además, Goku también vio, por ejemplo, al rey Gappa, Nanmu y Dinosaurio, en realidad, olvidó sus nombres, a quienes había conocido en la Asociación de Artes Marciales N1 del Mundo. Todas estas personas con alguna habilidad vinieron aquí. Pero no son muchos, aún quedan muchos rivales que luchan bajo la torre Kalin o que se han rendido pronto. Después de que Goku sugirió que los dioses abrieran la torre Kalin y el templo celestial, la existencia aquí ya no es una leyenda en el mundo de las artes marciales, al menos no para los practicantes de artes marciales con cierta experiencia. Cuando estas personas hayan logrado cierto éxito en fuerza, comenzarán a difundir la noticia después de regresar, difundiendo la leyenda de Kalinta y atrayendo a más personas para embarcarse en la práctica de artes marciales y venir a desafiar. Con un círculo virtuoso como este, las artes marciales naturalmente no decaerán. Bueno, este tipo es muy perseverante. Es una lástima que sea un tonto. En el piso inferior de la torre Kalin, el gato inmortal miró las jarras de agua frente a él y negó con la cabeza. Goku y sus dos bellezas se acercaron. Al oír esto, dio un paso adelante con algunas dudas y miró el tanque de agua. Descubrí que esto era mirar al retador debajo de la torre Kalin. En ese momento, un grupo de personas simplemente acampaba debajo o practicaba intensamente a su manera, esperando el desafío. Incluso se han construido muchas casas, lo que indica que la gente planea establecerse aquí durante mucho tiempo. Si las cosas siguen así, se estima que en poco tiempo bajo la torre Kalin realmente se levantará un pueblo y una ciudad, y luego una ciudad. Pero en ese momento, el gato inmortal estaba hablando de un tipo en la torre Kalin. Un hombre grande con un afro subió al centro de la torre Kalin y se quedó dormido por el cansancio. Así es, acabo de quedarme dormido. Este tipo también es un genio. Incluso usó una cuerda para ahorcarse en medio de la torre Kalin. Se quedó dormido cuando estaba cansado y volvió a subir cuando se despertó. Solo se puede decir que la idea es realmente buena. Después de todo, la torre Kalin no estipula que tengas que subir de una vez, pero este método un tanto complicado obviamente hace que el gato inmortal se sienta muy avergonzado. Estaba luchando por saber cómo dar un consejo después de que apareció este tipo. Originalmente, otros que confiaban en la fuerza tenían algunas habilidades básicas, y él definitivamente ganaría algo con su guía. Pero si apareciera un tipo con tan pocos fundamentos y un buen cerebro, no sabría dar consejos. Realmente espero no ser como aquel hombre de hace 300 años. ¿Hace 300 años? Bulma y Kiki tenían curiosidad. Goku reaccionó y dijo con una sonrisa. Katzenin, ¿estás hablando del maestro Utian? Ese es él, ese tipo es realmente. Cuando el gato inmortal recordó ese momento, no pudo evitar que sudara más en su frente. Era tan insoportable mirar atrás. En ese momento, la fuerza de la tortuga inmortal era promedio, pero logró trepar, lo que fue digno de elogio por su coraje. El gato inmortal no dudó en guiarlo. ¿Pero qué pasa después? Cuando tortuga inmortal se fue, simplemente tomó todo lo que vio y casi alejó a gato inmortal. Olvídense de nubes de salto mortal, elixires y habichuelas mágicas, la clave es que incluso se llevó los pilares que conducían al templo del cielo, sí, el palo que concede deseos. Desde entonces, gato inmortal nunca quiso volver a ver a tortuga inmortal. Al ver que otra tortuga inmortal podría estar apareciendo, el gato inmortal entró en pánico un poco. Goku miró al afro despertado, pensativamente, probablemente estos eran sus futuros suegros. El héroe de la tierra, Satanás. Aunque este tipo no es muy adorable, su cerebro es realmente útil. ¿Crees que es estúpido? Es broma, ¿cuánta gente común en la tierra puede entender de qué son capaces Goku y los demás en la etapa posterior? ¿Y qué pasó con Satanás? En un solo día, no solo comprendió por completo la brecha, sino que se adaptó a ella e incluso se integró en ella, lo que ayudó mucho. Solo con esta habilidad, pocas personas comunes en la tierra pueden hacerlo bien. Sin prestar demasiada atención, Goku miró a Kiki y Bulma. Vámonos. Mmm. Chichi y Bulma sonrieron. Este viaje duró aproximadamente medio año y fuimos a todos los lugares que debíamos visitar. El temperamento de Kiki también mejoró significativamente y Goku compensó la falta de desarrollo de la relación entre los dos. No solo eso, tal vez el potencial de la manzana dorada no se ha desatado por completo, y además de intentar desafiar a Kalinta, el poder de combate de Chichi ha aumentado a 350 en medio año, lo que ya se considera un poder de combate absolutamente alto entre los terrícolas. Al mismo nivel que Kame Senin. Incluso Bulma tiene un poder de combate de 150, pero es una pena que no tenga base ni perseverancia, de lo contrario, en realidad no podría escalar la torre Kalin. Montaña Baoshi, el hogar de Goku. El viaje había terminado. Goku primero envió a Chichi y Bulma de regreso a la montaña Baoshi, y luego fue a buscar a Gohan. Como regalo de despedida, Piccolo le dio a Gohan un traje nuevo. Debo decir que la capacidad de Piccolo de usar varias habilidades mágicas es muy conveniente. También se puede ver que de hecho es amable con Gohan, pero todavía mira a Goku con hostilidad. No me preocupo por él. Después de que comprenda su experiencia de vida o se fusione con los dioses, no será así ahora. El Piccolo actual aún no ha completado su evolución definitiva. Gohan. ¿Has perdido peso por el hambre? En serio, tu padre ha ido demasiado lejos. De hecho, te pidió que practicaras con ese gran demonio de Piccolo. Mi tío Piccolo es muy bueno conmigo. ¿Está bien? Él está, olvídalo, mamá ha preparado la comida que te gusta. Come primero. Chichi sigue igual, pero su humor se ha vuelto mucho más estable. Después de todo, ha estado separada por mucho tiempo y también ha visto los cambios en Gohan. Aunque se sentía angustiada después de sufrir algunas dificultades, Gohan de hecho había crecido, y con la compañía de Goku este año, ya no luchaba. En los siguientes días la familia se divirtió felizmente. Mundo demonio, estrella Shura. En un instituto de investigación parecido a un castillo, Mora se puso un uniforme de investigación y le entregó un dispositivo a Goku frente a él. Después de tomarlo, puso la botella de disolvente que exudaba un tenue brillo verde frente a sus ojos y preguntó. ¿Es esto? Mora asintió y dijo directamente. La sangre de Tamasas puede debilitar la energía del objetivo, así que extraje los factores especiales e hice esto, que puede debilitar instantáneamente la fuerza del objetivo. Pero no se alegra demasiado, señor. Esto el efecto sobre la existencia de los reyes demonios ordinarios es insignificante. Eso significa que el poder de combate de cien mil no se puede debilitar, ¿verdad? Así es. Mora asintió y a Goku no le importó. Esto era lo que esperaba. Usó 2X Kaioken para matar a Tamasas al instante. Al final de cuentas, estas habilidades son solo un ejemplo, y son vulnerables a la fuerza absoluta. Inmediatamente, Goku encontró a Mira y le pidió información sobre el cultivador mágico. Señor, el cultivador de demonios no está en Ian Moestar, sino en una de las tres estrellas demoníacas bajo su mando, y el dragón demonio la está protegiendo. ¿Cuál es la fuerza del dragón demonio? ¿Es la misma que la de Tamasas? Preguntó Goku. Ya sea que se tratara de Ogo Tamasas que conocimos antes, ya no eran débiles en fuerza y ya tenían la capacidad de destruir planetas. Entonces Goku inconscientemente consideró a los dos como una de las llamadas tres estrellas demoníacas. Pero la respuesta de Meira lo sorprendió. Meira bajó un poco la cabeza y dijo. No, Ogo Tamasas fueron conquistados por el dragón demonio. Las tres estrellas demoníacas bajo el mando de Moxio eran el rey demonio Dapu. Los soldados bajo su mando que le son leales son muy fuertes. Vaya. Esto es interesante. Pensé que era solo un personaje con un poder de combate de 20.000 a 30.000, pero no esperaba que fuera más fuerte. Me temo que la fuerza de este cultivador de demonios no es tan simple como parece. El poder de combate de 80.000 es probablemente solo el nivel antes de la transformación. Después de pensarlo un rato, Goku sintió que no estaba lejos de encontrarse con Fraser. Debía ir a Namek, y debía ir a Namek antes de que la vida del gran anciano de Namek terminara. Desde el momento en que Raditz aterrizó en la tierra, Goku supo que tarde o temprano se enfrentaría a Fraser, era solo cuestión de tiempo. Aunque tiene un plan, Goku no está muy seguro de poder luchar contra Fraser en este momento, y aún está muy lejos de su objetivo. Antes de eso, debe mejorar su fuerza lo más posible. Prepara la nave espacial del universo, me voy al planeta Llama. Sí, señor. Meira dudó por un momento y luego se dio la vuelta y se fue. En su opinión, provocar al cultivador demoníaco no era prudente, pero después de pensarlo dos veces, se dio cuenta de que ya no dependía de ellos decidir, sino que el cultivador demoníaco ya había sido provocado. Además, Shura Star no está lejos de Ian Moestar. Me temo que la razón por la que Moxiu no vino en persona es simplemente porque no se dio cuenta de la variable Goku. Goku abordó la nave espacial y se dirigió al planeta Ian Mo. Al mismo tiempo, en el mundo humano, en el universo fuera de la Tierra, dos naves espaciales esféricas se acercaban rápidamente, aproximándose a la dirección de la Tierra. La nave espacial Universe estudiada por Imora solo tardó dos días en llegar a la estrella Llama desde la estrella Shura. Después de que Goku aterrizó, descubrió que había una gran cantidad de ki demoníaco poderoso en el planeta. Se sorprendió por un momento y supuso que estos debían ser demonios traídos por cultivadores demoníacos. De todos modos, puede considerarse una sorpresa inesperada. Mientras los demonios de este planeta sean eliminados, su fuerza al menos mejorará mucho. Sin embargo, esta vez no descuidó el objetivo más importante. Las tres estrellas mágicas y el dragón mágico. Auge. Goku barrió todo el camino y mató directamente a los guerreros demonio a lo largo del camino. Si tenía suerte o escapaba rápidamente, escapaba. Goku no se molestó en perseguir a estos pequeños peces y camarones, y fue directamente al lugar donde estaba el dragón demonio. Pero Goku quedó muy sorprendido por la mayor efectividad del combate a lo largo del camino. Din. Mata a los guerreros demoníacos, gana energía y aumenta tu ki en 140. Din. Mata al malvado hombre estrella, gana energía y aumenta tu ki en 40. Din. Derrota a las estrellas demoníacas ancestrales, gana energía y aumenta tu ki en 3200. Una serie de recordatorios animaron a Goku. A medida que el poder de combate se disparó, el poder de combate de Goku aumentó directamente en más de 7000 puntos, y su poder de combate superó la marca de 90.000. Anfitrión. Sangoku. Linaje. Saiyan, guerrero de nivel inferior. Edad. 22. Ki, poder de combate. 90.000, 9. Superpoder. Control de la gravedad, 20 veces la gravedad. El poder de combate de 90.000 todavía está lejos de su objetivo de 300.000, pero al menos se puede ver la brecha y la realización no está lejos. Poco a poco esperaba la fuerza del dragón demoníaco y, a medida que se acercaba al objetivo, una aura aterradora se extendió gradualmente y pareció darse cuenta de la llegada del invitado no invitado. Rugido. De repente, un rugido como el de un dragón del infierno desgarró la atmósfera de la estrella llama y se extendió como una ola gigante. Meira siguió a Goku, su rostro se puso pálido y se arrodilló sin control. No solo ella, sino innumerables demonios en toda la estrella y Anno estaban postrados en el suelo en este momento, temblando. En la nave espacial Universe, Mora miró los números que latían constantemente frente a ella, con una mirada inexplicable en sus ojos. Al mismo tiempo, otra imagen estaba frente a la espalda de Goku, con una cadena de números que también latían en ella. Señor Mora, deberíamos sacar la nave espacial, de lo contrario podría dañarse. Los científicos demoníacos circundantes entraron en pánico y quisieron huir con anticipación. Mora simplemente lo miró, levantó la mano para matar al científico demonio y luego dijo con una mirada fría. Basura, tírala. Los demás científicos demonios inmediatamente no se atrevieron a decir una palabra y solo pudieron calgar el cuerpo e irse. En ese momento, Mora estaba mirando las dos filas de números frente a ella, y finalmente sus ojos se posaron en la espalda de Goku. Había un rastro de emoción y brillo en sus ojos, entrecerró los ojos, se lamió las comisuras de la boca y murmuró para sí misma. Vamos, déjame ver tu verdadera fuerza. A medida que pasó el tiempo, la energía que venía del final de Ian Moestar, dejó de aumentar y el número frente a Mora finalmente se estableció en 165,000. 165.000. Esta es una de las tres estrellas demonio, la verdadera fuerza del dragón demonio.